Oh my god, va fatal el internet, hostias, un momento, ahhh, que se lo que pasa, que esto se está descargando, vale, 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 130 gigas, uff, y no se como se para esto, na, na, en un momento, esto lo puedo parar, de alguna manera, todo, tener actualización en tal, eh, por cierto, eh, buena gente, bienvenido al directo de hoy, espero que esté llegando una buena tarde, eh, te compréis que estoy intentando solucionar aquí un pequeño problema, y es que, bueno, he comentado en primer lugar que me he comprado esportador y son, vale, el 4, me he comprado la edición máxima, la ultimate, vale, para jugarlo todo, eh, y bueno, pues, se está descargando y hay 55 elementos descargándose, o sea, uno da yo al juego, como tal, luego el otro, pues, son expansiones, coches, eh, sobre todo coches, hay muchísimos coches, eh, colores, eh, islas, no se, cosas así, se están descargando por aquí, eh, son 55 elementos los que se están descargando, o sea, que voy a intentar, a ver si pudo, de alguna manera, pausar, este, a ver, si le doy aquí, lo puedo pausar, pausado, ok, ah, pero claro, se ponen a descargarse al otro, ¿no? ah, no, está arreglado ya, ah, ahora sí, ahora sí, para mí, vale, pues, como los otros están pendientes, vale, que son todos los coches y todas las expansiones, que eso se queda ahí, en stand-by, eh, de momento lo dejamos, lo dejamos pausado, ¿de acuerdo? De momento llevo, es 68 de 91 gigas, eh, descargadas, ¿vale? del juego, o sea, no, perdón, 68,91 gigas de 130, eh, ¿no? 130 gigas, las que hay que descargar de juego, más todas las expansiones y todas esas cosas, o sea, la verdad es que lo juego ocupa bastante, de hecho, eh, bueno, si queréis, mirad, os lo enseño, eh, no tengo ningún problema, mirad, esto es, mirad, todas estas son, fijaos, bueno, esta es la adición excepcional, que es la que me pilla, la ultimate, básicamente, y estos son, pues, temas, coches, VIP, más coches, paquetes de coches, más coches todavía por aquí, todos estos coches, más paquetes de coches, por cierto, mirad que coches hay aquí, eh, paquete de bienvenida, el juego como tal que es este, que fijaos, 68 de 91, o sea, 68,91 de 130, estoy un poco empanado, eh, y eso que lo he puesto en pausa ahora mismo, el resto se está, está parado, o sea, que más coches, otro paquete de coches, claro, es que la edición, la edición máxima, ¿sabes? lo tiene todo, entonces, pues, eso, eh, y ahora, por lo que voy a hacer, pues, se cambia la categoría y eso de, eh, aquí, ¿sabes? otra vez, mirad, 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 mirad lo que me salen recomendados, lo he enseñado ya mil veces, pero mirad esto, ¿vale? piscina, jacuzzis y playas, siempre me salió un directo de esto, a verlo, ¿no? Cuidado, 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 para, 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 uff, 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 no sé si me habrán dado copia, eh, esa canción tiene copia, eh, esa, esa canción tiene copia, tío, espero que por favor pueda subir esto a YouTube, si no me lo quitan, a ver, han sido literalmente cuantos, cuatro segundos, por eso creéis que me pueden, creo, no, sería imposible, vale, eh, bien, por eso, voy a cambiar la categoría, eh, del directo, que por cierto, ya va bien del directo, que por cierto, lo tenía puesto también en volumen, eh, episodio 13, ah, bueno, si solo tengo que cambiar realmente el número, episodio 13, por cierto, queda muy poco, muy, muy poco, para terminar la, la serie, ya lo sabéis, eh, y de empezar una nueva, por eso me he pillado los juegos, y lo estaba descargando y tal, para prepararme, que seguramente pues empecemos, en un par de semanas, porque mira, la semana que viene, creo que no voy a estar el fin de semana, ¿vale? Entonces, no creo, y no creo que lo empecemos, la semana, entonces, muy posiblemente lo empecemos en un par de semanas, el Forza Horizon 4, eh, a no ser que el próximo fin de, no sea cuando me vaya, y me vaya en dos semanas, es que no sé exactamente qué día, eh, cuando me tengo que ir, vivir a una casa rural, entonces, pues, eh, para que lo sepáis, eh, de acuerdo, eh, más 60 FPS, creo que sí, por cómo se ve esto, y vale, cosas que os quiero, os quiero decir, en primer lugar, quiero ver cómo se mueve esto, ¿vale? Esto me sirve, si quiere cargar, ¿sabes por qué tengo puesto el wifi malo en el móvil, para que no me lo chupe del directo, y pueda hacer el directo tranquilo, no, no me cargo, bueno, pues quiero enseñar esto, ¿vale? Ayer estuve fuera de cámara jugando, ¿vale? Y estuve, eh, pues, mejorándome, cosas, ¿vale? Y os voy a enseñar, pues, lo que he hecho, realmente no he hecho tanto, o sea, bueno, a ver si estuve un buen rato jugando, pero he hecho cosas muy sencillas, ¿vale? Tema de habilidades, he puesto casi todas las habilidades al máximo, ¿de acuerdo? Eh, estuve farmeando muchísimos recursos y muchísimos puntos, pasa que me los gasté casi todos, este, esto tenía como ciento y pico puntos, no sé, o ciento cincuenta puntos, o sea, y esto, pues, tenía como treinta o cuarenta K de cada, de cada uno, ¿sabes? Y me lo gasté todo en habilidades, entonces, me he comprado un montón de habilidades, ¿vale? ¿Veis? O sea, no están todas completas, pero tengo un montón de habilidades compradas, por ejemplo, el escuadrón tengo casi todas, ¿vale? Y luego, como podéis estar viendo, conseguí todas las medallas que estaban disponibles, ¿vale? En los territorios que tenía ya desbloqueados, si me terminé otro territorio nuevo, ¿vale? Pues las he conseguido, ¿vale? Todas estas medallitas, el resto no puedo coger ahora mismo, ¿vale? Porque están en territorio, por ejemplo, ese está en Mojokoyo, entonces, pues, ahí lo tenéis, ¿vale? Las conseguí, todas las medallitas, todas, he quedado en una de ellas, ¿vale? Las he conseguido, y luego, conseguí también, bueno, esto lo mejoré al máximo, esto lo mejoró casi al máximo, esto también casi al máximo, y esto al máximo, ¿vale? Estuve haciendo misiones de estas, para que lo sepan, y ya tenemos todo esto al máximo ya, ¿vale? Pues me refiero al máximo de potencia, de recuperación no, pero sí de potencia, este lo tenemos a nivel 1, porque este me da igual, sinceramente, y... ¿qué deciros? Vaya a ver ahora esto en acción, no, espérate un momento, porque no sé por qué no me cargue aquí el directo en el móvil, vaya a ver esto en acción, literalmente te vienen corriendo como día o doce a tío, y matan que da gusto, ¿por qué? Por esto, rebelde entrenado y encima con la medallita, ¿vale? O sea, esto es una locura, ¿de acuerdo? Y encima tienen, pues, más vitalidad, me parece, también, ¿no? Los computadores por ahí son más fáciles de matar, y la vitalidad del escuadrón, vamos, un lujo, ¿qué se llama? Vale, y eso, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo fuera de cámara, básicamente, pues quería dejarlo ya preparado, para cuando tuviésemos una oportunidad de jugar, ¿de acuerdo? No he hecho mal realmente, ¿eh? O sea, solo hice eso, las misiones secundarias, para mejorarme la mierda esta de esto, ¿vale? Y eso, conseguí un montón de materiales y puntos para mejorarme casi todas las habilidades y conseguir todas las medallas de talento. No he hecho más, no he hecho ninguna misión principal, no me he metido en ningún territorio nuevo, o sea que, de lujo. Hoy vamos a... Un momento. Un helicóptero al suelo. Vale, aquí, de hecho, seguramente tenga equipado... Ah, no, lo tengo puesto el HTI. Es que estuve también, como hice un montonazo de convoy, pues... De hecho, he subido de nivel. Ah, pues sí, mira, sí que estoy hasta arriba de... Ni lo había visto, tío. Me había olvidado. Eh, 1000 de... De todo. Vale. Es más, yo creo que había subido bastante más. Lo que pasa es que se me olvidó de darle a subir nivel. Yo creo que he subido bastante más... Más niveles de lo que... De lo que aparece aquí. Lo que pasa es que se ha quedado ahí estancado, ¿sabes? Porque se me olvidó de darle a subir. Eh... Y eso, que hoy vamos a... Eh... Completar, pues, las misiones. Que nos queda. Que son realmente pocas, ¿vale? Nos quedan un par de jefes de estos. Eh... Y este, ¿vale? Para llegar a la reina de la belleza. Nos queda la misión del sueño, que como sabéis la tenemos por aquí. Pasa que no lo quiero hacer hasta que no acabemos todos los jefes. Porque en principio creo que con esta deberíamos de matar el sueño. Y nos queda una misión más de Ricky Sandoval y la operación de Silent and Spade. Aunque creo que también me queda otra operación. Que no sé cómo se llama. Estaba por aquí. No sé dónde está ahora mismo. Estaba... No, creo que es por aquí, ¿verdad? Ah, vale. No, porque era de noche. Había que hacerla de noche, pero... Está por aquí. Creo que está aquí, en este territorio, ¿vale? ¿Cómo se llama? Este territorio la cruz. Y de hecho creo que es aquí. Pero ahora mismo no aparece. Es la de... Sam Fisher, ¿puede ser? No sé si me he pegado un triple, pero creo que sí. Y poco más. De hecho, si veis, no hay tantas misiones ya de... Ya estas de verde. O sea, lo que hay son... Coger suministro y eso. ¿Sabes qué? Esas creo que aparecen. Bien. Pues nada, entonces vamos a hacer hoy la de... Este que es en... ¿Mohokoyo? ¿Puede ser? No, barbecho. Y la de Mohokoyo es esta. Que son seis misiones. Pues vamos a empezar haciéndola de barbecho. De hecho están los dos territorios aquí. Y este... Vale. En este territorio si me metí ayer para coger un... No me acuerdo qué era. Ah, porque tenía que entregar un helicóptero. Esto. Ah, por aquí. Pero no he visto nada, ¿vale? Perdona, es que me ha dado un estorrudo de la leche. Bien. De hecho no... No sé por qué no me sale... Tenemos un sitio. Vamos a desplazarnos aquí a ver si nos mandan alguna misión. Creo que ya son un poco los mocos. ¿Cómo se ve la mierda de esto, tío? Que no me cargan el móvil en directo. Realmente lo puedo mirar en el ordenador así rápidamente. No, lo miramos. Ahora, aquí estamos. Vamos a ver. ¿Me dicen algo por aquí o aquí? No sé, pero de momento vamos a ir acercándonos a lo que viene a ser el núcleo principal. Mira. Acabamos de entrar en Barbechos. ¿Ves? ¿Uno que ha reventado ahí? Ya no le hace ninguna gracia tener al pulpo por ahí husmeándose la esté dando o no al sueño. Los beneficios del cártel viajan de Brasil a Barbechos, donde se blanquean a través del banco de Barbechos. Ahora que el pulpo se dispone a paralizar las cosas, tiene que haber alguna forma de sabotear todo el proceso. Es posible que el sueño ya piense que Nidia Flores es amiga de lo ajeno. Deberíamos atrapar al pulpo. Nuestros informes sitúan a su socio menor y mano derecha, un tipo llamado Wagner, en una mina de plata de Barbechos. Coged a Wagner y haced que cante la posición del pulpo. Nuestro amable vecino, el agente de la CIE, nos ha enviado un vídeo. ¿Quién pilla las palomitas? Ah, por cierto, decir otra cosa. Wagner, la mano derecha. He probado el tema del mando y funciona el mando de la Play 5 en el PC, ¿vale? Que quería asegurarme. De hecho, ahora mismo podría jugar con el mando, si queráis. Vamos a ver el vídeo. Un momento. Podría jugar con el mando ahora mismo, si queráis. Lo que pasa es que no notaría la diferencia. Bueno, la notaría en mi puntería. Mucho, pues tengo aquí el mando en medio. Octavio Allende es el contable encargado de hacerle la colada al sueño. Lo llaman el pulpo, porque tiene tentáculos por todos lados. Si lo elimináis, quedarán muchas piezas desconectadas. Pero quiero usarlo como arma. El pulpo es quien gestiona, y lo sabe. En vez de un AK-47, lleva una maleta, que usa para abrir puertas a los negocios, para consolidar relaciones con políticos y policías, y para convertir el dinero del cártel en algo que se pueda gastar. Gracias al pulpo y a sus empresas ilegales, Santa Blanca tiene dinero en muchos negocios legales. El sueño trajo al pulpo a Bolivia para vigilar las cuentas de Nidia Flores. Traen dinero de Brasil a barbechos y blanquean la mayoría a través del sindicato minero. Parece que Nidia se lleva pocos beneficios. Vale. También sabéislo. Vale, pues vamos a por el DSI. Pues eso, que ahora mismo es súper fácil conectar el tema del mando de la Play. Para quien se lo pregunta es coger el cable donde cargas el mando, y te lo metes en un USB del PC. Quiero quitar esto de aquí. Y ya estás jugando, ¿vale? Lo que quiero probar es una cosa, ¿vale? Ya que estoy aquí con vosotros, lo voy a hacer en directo. Tengo aquí el mando, ¿de acuerdo? Entonces, lo cojo y lo conecto aquí arriba en la torre. Un segundo. Vale. Ahora mismo, lo habéis visto que sale ahí arriba, ¿no? Dispositivo de entrada conectado. Ahora mismo estoy con el mando. Fijaos la sensibilidad. No puedo... Estoy girando a tope. Fijaos la sensibilidad. Girando a tope. Estoy girando a tope la cámara, ¿eh? Ahora, lo que yo quería probar es... Teniendo el mando conectado, lo tengo conectado. ¿Puedo usar el ratón? Vale, puedo usarlo a la vez. O sea, puedo tener, de hecho, el mando conectado. Juegos con el teclado. Ahora estoy jugando con el teclado de ratón. Y ahora estoy jugando con el mando. ¿Vale? Está bien saber eso porque... No sé en qué... Hasta qué punto. Vaya. He desconectado aquí esto y se me ha... Se me ha leído el sonido. Ay, lo que no probar es cómo se escucha con el... Con el mando. Ay, no tiene sentido, ¿no? Que no se me escuche bien. Vale, me pongo otra vez con el ratón. Fijaos la cámara como la puedo mover ahora con el ratón. Bien. Y ya está. Lo digo porque es que luego en el... En el esportador hizo. Tampoco estoy seguro de si voy a jugar siempre con el mando, ¿sabes? Porque no sé... Igual... Con el teclado de ratón no es tan difícil. A mí sí me hace muy difícil. La verdad. Prefiero con el mando. Pero igual hay algunos puntos que... Yo que sé que necesita el ratón para... Por ejemplo, seleccionar cosas. Para tunear un coche. Porque... Bueno, como sabréis, se puede tunear coche y todo eso. Entonces, seleccionando opciones. Cogiendo cosas y todo eso es más fácil con el ratón. Si lo voy haciendo con el mando de la peli, tengo que pasar por todas las opciones. No sé si me entendéis. Barbechos plata lleva a las excavaciones. Por lo que a mí respecta, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Cualquier jefe es detestable si te tiene encerrado a un kilómetro bajo tierra. Que me he salido de la carretera porque me estoy rascando la oreja. Uh, para, 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 para. Oye, 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 amigo. Por favor. Por favor, por favor, amigo. ¿Está fácil, Aldo? ¿No toca la alarma por mí? Vale, vamos a meter aquí un... Creo que lo vamos a tener que hacer en... Un combate. Capto lo que enero en ti más. Y hay mucha maldad, pero es fina. Y eso sabe dulce. Como golosina. Mira, vamos a llamar gente para que lo veáis a los matones a sueldo. Mira, viva los rebeldes que los ayuden. Un franco tirador. Capaco. Quería quitarme ese de en medio porque me... Me va a matar el helicóptero, ¿verdad? Vale, ya va a mandarles que disparen. Póbrese, chavales. Venise, venise conmigo. No es momento porque esto se mueve muchísimo. Siga habiendo más. Vale, dispara. Vale, cuidado. Me quitan la cobertura. Me cago en la leche. Vale, me han quitado la cobertura. No puedo hacer nada. Mira todos los rebeldes que hay. Y eso que han matado a unos cuantos. Creo que vienen días o así. Días rebeldes. Y se va del directo de la mina. Esto me viene bien, realmente. Porque ahora... Vale, se está escapando corriendo, de hecho. Esto es bueno para mí. A no ser que coja una moto. Esperate, ¿dónde estás, amigo? Para. Aquí. Ven aquí. Uy, me equivoqué de voto. El francotirador nos está apuntando. Por favor, ¿puedes matar al francotirador? Está Wagner, el chico del pulpo disparo. Te cuesta controlar la ira, güey. Pero te diré. Los hombres de Nidia se llevaron a Wagner. ¿En serio, tío? Estoy muerto. ¿Dónde está mi moto? Mirad todos los rebeldes que hay, gente. ¿Cuántos hay ahí? ¿Habrá ti algo así? Os lo digo en serio. Ahora mismo no, porque están muy lejos los enemigos. Pero cuando nacen así como cerraía, con muchos enemigos, es que se los funden, ¿eh? Se los funden, os lo digo en serio. Son más inteligentes y hacen mucho daño. A ver, compañero. ¿La vamos a tirar por aquí? Madre mía, no sé lo que estoy haciendo ahora mismo. Tenemos tres minutos para liberarlo. Vale, para, 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 para. Me cago en la leche. Vale, pensaba que me iba a matar. Vale, cogemos esto así. Y hacemos un poquito de... Así. Lo tengo, lo tengo. Tengo al señor Wagner. Quédate quieto. Perfecto. Dios mío. Gracias, gracias. Pero, ¿quiénes son ustedes? No, tú vienes pormigo. Un momentito, quédate aquí, por favor. Quiero coger esto. ¡Chínganselos ahora! ¡No se muere! Hacía tiempo que quería esto. Calma, camine. Guau, apoyábamos un montón de niveles. O sea, no imagináis lo que conseguí yo desde el punto. Estoy viendo que con 130 me subió casi medio. Guiar. ¿Dónde tenemos que llevarlo? Ok, un momento. Esto vamos a pedirnos nosotros. Hostia, no, chaval. No está muy bien colocado acá, digamos. Y no quería hacer directo de Rainbow. Esta semana, porque... O sea, hoy, porque quiero terminarme el juego rápidamente. ¿Por favor, vamos a llegar ahí? No, no puede ser, tío. Nada, tío. Los compañeros hay veces que se quedan muy, muy, muy atontados. Muy, pero muy atontados. Viene un camión de los tochos. ¿Pero qué haces con este arma? Un momentito, un momentito, un momentito. Que están los tres muertos. No puedo cagarla ahora. No se deje, colores. Vale. Cuidado. Vale, estamos bien. Curamos a uno y el otro lo cura a todos. Despejado, ¿cómo vais los demás? ¿Vas a dejar que me desangre todo el día? Muy bien, aguanta la posición. Voy para allá. Vale, vosotros ya. Como buscáis la vida, oscura ahí entre vosotros. Vale, ya piloto yo. Un poco irritados. Sí que has tardado. Disparad a esos hijos de puta. Vete. Enseguida estoy allí. Perfecto. Misión, primera misión del día difícil. Han desaparecido dos de mis compañeros. Nosotros tenemos al calvo este. Es que, bueno, al menos podrían decirme quiénes son. Ustedes no son de Santa Blanca. No es cosa tuya. ¿El sueño volvió a contratar gente? En serio, no he visto las facturas. En serio, no es tu problema. Espera, trabajan para el pulpo, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Él y sus cuentas secretas. Como contador, ¿cómo se supone que voy a rastrear eso? Venga. Sí, amigo, cállate. Te voy a entregar aquí. Me va a dar un poco de info. ¿De acuerdo? Oh, me he hecho daño. Hombres que trabajan para Nidia. No tiene sentido. Creían que el pulpo confabulaba contra Nidia. ¿Nos disculpas un momento? El pulpo y Nidia se la tienen jurada, ¿eh? Tenemos que aprovecharnos de ello. Hazles creer que se roban mutuamente. Perfecto. Solo necesito saber cómo hacerlo. Volveremos ahí fuera. Buscaremos algo para romper esa relación. Oigan, ¿quiénes me dijeron que eran? Prima del pulpo, por parte de Madrid. No lo he jugado, carajo. ¿Me han dicho eso? Bueno. Mientras que sirva. Vale, pues primera misión hecha. Segundo. Ya tengo otro nivel preparado. Es que estoy pensando en todos los niveles que voy a subir ayer. Que conseguiría como 20.000 de experiencias ayer. Os lo digo en serio. Vale, eh... Ah, bueno. Sí tengo que ir a por los documentos. Vale. Pues entonces vamos a pillarnos el helicóptero, como siempre. Que llegamos en segundos. Ah, para, 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 pero es fina. Y eso sabe dulce, como golosina. ¿Hay enemigos? Sí, sí que lo hay. Uy, ponte la patrulla también ahí. Vale, eso lo vamos a dejar aquí. Nosotros. Tengo el plan de entrega de los convoyes de dinero que vienen del banco de barbechos. Debería ser fácil desviar uno de su camino y dejar el botín en el taller del pulpo. Si Bowman le pasa a Nidia la posición del camión, veremos cómo se desarrolla todo. Ok. Otro lo tenemos por aquí. Oye, puedo ver a un narco con subfusil. Justo ahí. Lo bueno es que no hay muchas misiones en este territorio. Son cinco, creo. Y si no lo he visto mal. En el otro sí que creo que hay seis. Listo. Vale, aquí sea enemigo. Cuidado, eh. Bien. Sigamos. Aquí muero. Voy a abrir fuego. Mira, otro tío es disponible. Subimos de nivel. Ta-ta-ta. Gua, tío. Lo que podía subir, oh, mach. Ah, con el... ¿Puedo escribir cosas? Vale. Sí, pero bueno. Yo como no... Era para callarlo un poco porque estaba ahí un poco nervioso. Vamos a pedir, de hecho, unos matones a sueldo, ¿no? Ah, yo creo que se va a subir arriba un momento. ¿Dónde está eso, hombre? Lo hacéis así. Cuando tengáis los rebeldes aquí con vosotros, lo hacéis así, así. ¡Pum! Fijaos el minimapa. Entendido. ¿Recordáis que no teníamos lleno de enemigos por aquí, no? Pues mira. Es que se los funden, tío. Se los funden. Vale, aquí como subo. Por fuera, ¿no? Vale, por aquí, mira. No hay moros en la costa. Se me ha ido un poco la mano. ¿Estáis bien? Me encanta este trabajo. Anda. Media compra el maquillaje por internet. ¿Hay alguna dirección de entrega en ese recibo? Pues claro que sí. Sin duda. Hizo el pedido desde un ordenador de ese... ¡Ey! Aquí tenemos algo. Mira, 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 mira. Aquí hay cosa. Y una moto aquí. ¡Bof! Es que lo tenemos ahí al lado. Vamos a hacerlo. Ya cogemos las otras misiones luego. Dime que no me mato. ¿Por qué no me bajo de la moto? Gracias. Un momento. Aquí estaba un poquillo nervioso, ¿eh? En esta zona. De hecho, estoy en persecución. No sé por qué. Disparen. Siempre dicen lo mismo, ¿eh? Hay otro convoy incluso ahí detrás de comida. Está parado. Increíble. Yo me paro aquí, si no te importa. Ah, vale. Me caigo. Iniciando ataque. Un momentillo. Creo que no llego. Vale. Dios, qué tiro, macho. Qué tiro. Se ha llevado el conductor. Madre mía, qué disparos. Se ha llevado el conductor. Yo quería darle solo al camión para que se bajasen, pero... Vehículo escolta destruido. Escolta destruida. ¿Qué está disparando? No estás en condiciones. Cúbrete. A ver, compañero. Si me ayudase ahí en algo, realmente... No estaría tan mal, ¿eh? Realmente si me ayudase ahí no estaría mal. Tampoco voy a decir que... Que hagáis mucho más. Esto es un enemigo, ¿verdad? Mirá, lo que está ahí. Uno ahí. Creo que ha visto otro por ahí. Lo que no sé es si habrá reventado el camión. Vale, un momento para acá, aquí vamos a morir. ¿He matado a un civil? ¿Dónde estás, amigo? Venga. Vale, por favor, dime que funciona el camión. Creo que estás reventado, eso sí. Mira, y a 600 metros entregarlo. Qué lujo, tío. Qué lujo. Esto es un lujo. Lo tenemos a 600 metros. ¿Y aquí tú? ¿Puedo entrar por aquí abajo? Para. Creo que sí. Bueno, si realmente se puede entrar por ahí. Lo que pasa es que hay una puerta y está lleno de enemigos. A ver, lo que vamos a hacer es que nos ponemos aquí. Para asegurarnos que no nos lo rompan sobre todo. Que si me empiezan a disparar el camión, me lo revientan. Un poquito aquí así. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Hay una alarma. Vale, alarma. Alarmas controladas. Ahora no llegarán refuerzos. ¿Y ese? Yo creo que podemos meter una... ¿Ha pasado? Ah, vale. Que no me pueden pillar la... Bueno, no está como la ballista, no hay problema. Mientras que no me tengan que hacer el roba otra vez el camión, me sirve. Porque el tirazo que le he pegado al conductor. Este estilo no lo vaya a ver mucho por aquí. Bueno, o sea, por mi canal sí. Pero no por ahí. Vale. Efectivamente, tenemos que robar otra vez el camión. Y lo tenemos a dos kilómetros. Te van a dar por el culo, amigo. Vamos a ver. Bueno, mira. De hecho, sí que... Vamos a hacerlo. No lo quitamos ya de en medio de esta misión de mierda. Porque es lo que es. Una misión de mierda. Fíjate que realmente estoy muy cabreado. Pero no lo estoy expresando exteriormente. Pues ya sabéis que a mí lo que más me cabrea... Es perder el tiempo. Porque mi tiempo es muy valioso. Como para que me tengan haciendo una misión 300 veces. Vale, pero yo me estoy calmando ahora mismo. Y valoro eso de mí. Lo valoro mucho. De que yo me esté calmando de esta manera. Vamos a hacer lo que nos dijo nuestro amigo Julián. Bueno, vamos a intentarlo. Puedo, claro. Vale, no puedo. Vale, no puedo. Vale, ma... Esto no lo cargamos con la... Ya sí. Lo que hacemos... Bueno, lo que evitamos... Es... No dar al camino y que esté intacto. Despejado por aquí. Grande Julián por el consejo, eh. Pulpo tiene un taller en la zona. Dejaremos ahí el camión. ¿Qué tipo de contable tiene un taller de coches? Uno que invierte en negocios para ayudar a blanquear el dinero... Bueno, pensaba que iba a reventar, eh. Os lo digo, eh. Para. Cuidado que esto parece... Me está recordando lo de la Rambla, eh. Aquí en España. Lo que pasó. Va a descansar en todos los de... Los de ahí. Y no sé por qué por esta zona, eh... Directamente me detista. No hemos venido a atropellar civiles, idiota. Bueno, ha sido sin querer, ¿vale? Lo que acabo de atropellar a otros sin querer. Os lo juro, eh. No lo estoy haciendo aposta, eh. Parecerá que sí, pero es que os lo digo en serio. Es que es muy complicado controlar el camión. Banco de barbecho. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos, tío? Entramos directamente con el camión. Y no matamos a nadie. A ver, igual es la idea. Nadie va a mirar quién es el conductor. Bueno, a ver, si venga una tía... Con una máscara de humo y un gorro de militar, de pescador. Aquí está el taller. Vale, no me dicen nada. Creo que sí, ya está, ¿no? ¿Puedo salir por aquí? No voy a coger esto, tío, porque yo sé. A mí me gusta aprovecharlo todo. Sinceramente. Vale, ¿y ahora yo cómo puedo salir de aquí? ¿Hará por aquí alguna salida o algo? Me la van a liar, lo estoy viendo. ¿Qué piensas? ¿Es que no lo sé? Me gustan mañaneros. Lo primero que voy a hacer va a ser... ...marcar todos los que hay aquí. Para que no me la líen. Vale. Así es que no me la lío. Un momento. Por si acaso, incluso. Para que no haya... Para que no haya problemas de liada. Abre la ballista, ¿vale? Necesito que matar a alguno, así... ...que ni estreme. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Vale, hay una puerta ahí. Creo que el tío no se queda ahí. ¡Qué grandísimo hijo de perra! Se va. Pensaba que me veía. Y me piro. Y me piro. Y aquí tenemos un coche. Y me piro de esta zona. Y me piro por aquí porque hay un coche de la... ...de la patrulla por ahí. No quiero que haya liadas. Y encima aquí tenemos, creo... ...una misión amarilla para coger. Ahora, como ya podemos entrar aquí... Ah, no vale. Pero cae en otro sitio. Oye, este coche tira mucho, ¿eh? Me gusta. Vale. Parla de aquí. Qué ganas tengo de jugar al Forza ahorita. No lo imagináis. A ver, tenemos que buscar una manera para entrar aquí. Ah, bueno, sí. Por aquí, por la derecha. Gastó lo que negro en ti. Ay, mucha mala perra espina. Y eso sabe, dulce. Como golosina. Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a echar de menos. Ha oído caer el cuerpo. Ha oído nada más. Ya con esto lo tenemos todo. No te muevas. Que te van a ver. Me va a ver, chaval. Me han puesto nerviosos los de allí. ¿Por qué? Habéis visto, por cierto, el control que tengo de cadera. Y es por la habilidad esa del control de cadera. La leche. Creo que están las dos cosas aquí arriba. Correcto. Vamos a hacer una fotito de esto para seguir haciendo nuestras misiones. Es lo único que tengo que ver. Indican que Santa Blanca tiene una cámara en Barbechos. Solo tenemos que robarla y echarle la culpa a nuestro amigo El Pulpo. Parece fácil, ¿verdad? Nunca lo es. Pac, aquí Nomad. Llamo desde Barbechos. ¿Cómo va todo? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Pretendemos reventar la cámara de Nidia. Reúne un equipo y espera que llamemos. Necesitamos manos suficientes para transportar todo el dinero. Está bien. Le avisaré a los camaradas. Vale. Esta misión tiene buena pinta. Mira, de hecho, están andando aquí. Mira, está una, ¿no? Interesante para obtener código de la cámara. Y localizar el ordenador de Nidia Flores. Conocemos la ubicación del ordenador personal de Nidia Flores. A ver, este está más cerca. Yo creo que es más fácil hacerlo, ¿no? Vamos a joder, pero bien, ¿eh? El Pulpo. Pero siento que hay como más misiones de la cuenta, ¿no? Porque tenemos aquí dos misiones. Llevamos dos misiones hechas. Ah, vale, claro. No, pero va a haber una tercera misión que va a ser robar la bóveda del banco. O sea, es decir, que tiene que haber una sexta misión que sea ir a por el tío como tal, ¿no? O el tío igual está en la bóveda. Puede ser, puede ser, puede ser que está allí. Por eso serán cinco. No creo que sea jugada en ese sentido la partida. No tendría sentido, ¿no? Voy a hacer primero esta de la bóveda, que la tenemos un poquito más cerca. Y luego hacemos la otra. La del horno tenía pruebas de que es donde se compra el maquillaje o no sé qué narices. Voy a limpiar el rojo. Ojo, ojo. Hay piraera. Me está tomando por el culo. ¿Te puedes creer dónde me voy a poner los helicópteros? Uy, están siempre insultándose a los rebeldes entre ellos, ¿eh? Es lo que viene a ser un frente unido. ¿Qué te dice? Bueno, que está por aquí en la carretera. Mira, ya estamos arriba. Pues mira, ya está. Perfecto. Perfecto. Uf, esa zona parece tocha, ¿eh? Ya ves. Ay, pero no es ni aquí, ¿eh? Bueno, sí que es aquí. Es como un poblado... Un segundo. ¿Aquí hay alguien? No me fijan ni si habría un segundo objetivo aquí. Y a veces lo hay. Y de hecho creo que lo hay. Pues mira qué sitio para poner ese hermano. Ah, no, pues no lo hay. El que está es aquí abajo. Vale, primero vamos a meterle un escáner aquí. Me meto un escáner ahí. Por aquí hay otro andando por la tierra. Así por la cara. Vale, aquí ahora... Ojito porque aquí hay ya... Vale, que estaba de aquí a este. Para, 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 para. Corre. Compañero. Ese tío, ¿y le pasa? Si acerca un helicóptero al suelo. Un helicóptero abajo. Vale, con calma. Aquí hay otro. Vale, así vamos recargando también la habilidad del reconocimiento para ir reconociendo luego más adelante. Esto se va de fuera. He apagado la puta alarma. Están en alerta. Yo creo que el autoaviso es de aquí, ¿no? El caso es que el tío sigue ahí. Eso es lo que pasa. Está súper bubado. Se escapa el lugar teniente. Disparo oído. Mierda. Se acerca el truco de la unidad. Vale, uno por ahí. El lugar teniente no pasa nada que se escape realmente. De hecho, si viene para acá mejor. Hay que motos buenas. Sí, sí que la hay. Let's go. Mierda. Lo sé, lo sé, lo sé. Finca tu madre, güey. Vale, espérate porque la moto se nos ha quedado aquí pillada. No puedo pasar. Vale, está aquí. Como tenemos que aguantar la posición. Vamos a tener que aguantar un poquito la posición. O sea que vamos a cogernos una ligera. Que por favor, ¿dónde está? Aquí. De hecho, si queréis podemos cogernos la MK-17, que es la mejor, más supuestamente, del juego. Bueno, algunos. Bueno, no es la mejor, la mejor fusil realmente. Dicen algunos, eh. Yo no sé, no soy un experto. Luego la TAR-50 o algo así la vi por aquí. La cogí yo en su momento, ¿verdad? O no la pillé la TAR-50. O eso era un sniper que decían también que era muy bueno. No, la TAR-50 o la TAR-100. Vamos a coger este arma. Ah, vale, que estoy... Vale, ya tengo un nuevo TAR. Otro nivel. Ya estamos. Oye, está por consiguiendo un montón de... Creo que de materiales, de alimentos y cosas. Vamos a llamar por cito a los matones a sueldo, que parecemos tontos también nosotros. Y a mitad te voy interrogando, tío, la verdad. Dime las cositas, a mitad... Solo es una espina, una pistola en la cabeza. Danos los códigos de su cámara. Y el pulpo hará que desaparezca. ¿El pulpo? ¡Chinga! ¡Órale, está bien! ¡Toma los códigos! Banco a la vista. Míranos, asaltando a bancos como Boots, Cassidy y Sandansky. Aquí, Nomad. Tenemos los códigos de acceso. ¿Las fuerzas rebeldes están listas? Para retirar cientos de millones de bolivianos, por supuesto. Esperad nuestra señal, cambio y corto. Vamos a hacer que hagan esto. Listos, disparad. Entendido. Enemigo abatido. Eh, disparad aquí dentro. ¿Me podéis disparar aquí dentro? Un momento. Vamos a quitarnos algo. Se acerca un helicóptero. Pusco uno por ahí. Adiós, alarma. Vale, mira. Aquí tenemos el helicóptero. Enseguida me lo quito un momentillo. Ahí lo tenéis. Vale, compañeros. Disparadme. Fuego, compañeros. Abrid fuego. Entendido. ¿Abelde? Ok. Vale, está la cámara. Ah, entonces lo que está ahí dentro. Vale, eso lo abrimos. Paray. Ah, vale, espera, que lo tengo en su metomático el arma. Paray o quemo. Ahí, ahí, disparad ahí dentro. Preparaos, fuego. De acuerdo. Arma. Iba a meter un morterazo aquí, pero realmente creo que no serviría. Cuidado porque no me fío de esta parte. Vale. Viene, 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 viene uno. Voy abajo. No, es arriba, vale. Vamos a meter aquí un reconocimiento. Los rebeldes harán un reconocimiento. ¿No lo han reconocido uno? Ah, no, vale, vale. Vale, eso por ahí. Este arma, de hecho, sí que va bastante bien, ¿eh? Hubo de 100 por ahí. Vale. ¿Dónde está el dinero? Ah, vale, está aquí arriba. Ok, para, para, para. Vale. 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 Y el dinero es todo esto. Vale, abre ahí. Uff. Vale, pues entonces vamos a ponernos la... Bueno, vamos con este arma, que banalista. Vamos a utilizar una nueva arma, cojones. Esa es una persona va la misma. A ver si podemos meterle ahí un... Va por el culo. Vale, ya vamos a llamar aquí, de hecho. ¿Cómo vamos? Vamos. Vale, que nos vayan ayudando. Vale, eh... Es que vienen por aquí, pero no sé por dónde. Mira, mira, está ahí. Disparad, disparad. Bueno, es una locura, ¿eh? Como podéis ver, se están acercando aquí. Gracias a los rebeldes. Mira, ahí vienen los rebeldes. ¿Qué vienen? Cuatro. Ahí vienen por ahí cuatro. Es así. Me mandáis que disparen. Disparad, disparad. Mira, mira, mira. Es que desaparecen, ¿eh? Esa es esta aburrida, tío, si el juego... Mira, mira. Es que no estoy viendo nada, tío. Solo le digo que disparen a los rebeldes. Y empiezan a disparar como locos. Y claro, con el aimbot. Y que son una guía... Y que son una guía... Y que son una guía... Revillantan a la máquina. De acuerdo. Este me encargo yo. El helicóptero acercándose. Tomar por culo el helicóptero. La verdad que sí, ¿eh? Ahora ya lo hacemos. Mandamos que disparen a caillote allí. Vamos, abrid fuego. De acuerdo. Allí matad a caillote. Fuego. No. Entendido. Que chingamos de espera. Listos, disparad. Vamos a enseñarles que en manda. Disparen. Disparan, disparan. Mira, ahí vienen. En cuanto se ponen en la vista de los... Ya está. En cuanto se ponen en vista de los rebeldes... Es que se va de caliente, vamos. Oye, allí. Esto, por favor. Con reconocimiento a los rebeldes. Fuego. Ahí, desfuego. Entendido. Fuego allí también, por favor. Listos, vamos. Abrid fuego. De acuerdo. En cuanto lo pean... A ver cómo se ponen. Si viene, claro. Porque no sé ni dónde está. Aquí no puedo ni sacarlo dentro. Mira dónde está jodido. Hay interferencias. La verdad que los 30 segundos... Más aburrido de la historia, ¿eh? Objetivo eliminado. Ya está. Es que lo revienta. Ahora, a esos también dispararon. Y vienen más rebeldes. En camión. Ah, vale. Esos son los de... Creo los de la cámara. Los que vienen para coger dinero de la cámara. Dispara, dispara. Es una locura, tío. Se dispara la cabeza, ¿eh? No he hecho nada, literalmente. No he hecho nada, tío. Vale, ya está la visión hecha. Ok. La siguiente nos toca el maquillaje de Nidia. La reina de las tetas. Mejor dicho. Vale. Lo tenemos por aquí. Vale, por favor. Disparadme allí. ¿Listos? Vamos a abrir fuego. De acuerdo. Y aquí tenemos más cosas. Oye, amigo. Misión cumplida. Los sicarios han muerto y estáis a salvo. Muchas gracias. No podríamos haber saqueado la cámara sin ustedes. Pero no os lo gastéis todo de golpe. Y difundid el rumor de que el pulpo os ayudó a conseguir ese dinero. Para avivar las disputas internas, ¿no? Los gringos son más listos de lo que parece. Gracias, Yankees. He encontrado el plan de vuelo de un avión de carga. Parece que está cargado y listo para despegar. Si llevaremos esa mercancía a los rebeldes, sería clave para derrotar al cartel. Sí, sí, sí. Ahora cállate. Tiempo. Vamos a hacer esta última misión para desbloquear definitivamente este territorio. Realmente, os digo una cosa. Yo creo que este juego lo pendiquitamos en todo directo. En este directo y uno más. O sea, que perfecto, realmente. No sé si algún día le hago un directo del multijugador probándolo. Que no lo creo. Pero bueno. Si lo hago, pues ya lo sabréis, obviamente. O sea, llegarán mensajitos. Pero para eso tenéis que seguirme en Twitch. Los de YouTube que me veis en YouTube. Seguidme en Twitch. Ya sabéis. Lo tenéis siempre en la descripción del vídeo. Vamos a subir un poquito así de... Esto lo metamos. Un reconocimiento doctor. ¡Ay! ¡Qué peo, wey! ¿Este arma cuánto reduce el sonido? Cero, básicamente. Vale, pues no ponemos montazos con nuestra ballesta. Nada más, me encanta jugar con la ballesta. Oye, pues la ballesta no tiene tanta reducción de sonido, ¿eh? Como decían. Ah, es que no tengo ni una bala. No tengo bala de la... Qué raro, ¿no? ¿Por qué le he dado aquí a esto? No tengo bala. No tengo bala de... Vamos con el fusil de asalto. Aquí hace que pone que hace un ruido bastante potente, ¿eh? A ver, igual no hace tanto como yo pienso. ¿Dónde está la MK-17? Muy puñetero rifle. Aquí. Pero sí, le pego un tiro a ese. Ah, sí, que se ha escuchado, ¿eh? Mientras que no me vean realmente. Todo cargado a menos de una bada. Todo a mí me interesa. A ver, tío. Te puedes asomar. Pesado, tío. Yo no sé qué están haciendo mis compañeros, la verdad. Como no le mande que disparen... No hacéis nada. Chaval. A ver, si me ayudase y ha cargado a los enemigos... Realmente sería una boya. Disparad, por favor. Disparad. Un suelto porque tiene una alarma por aquí... Y la vaya a callar yo de una leche. El helicóptero lo mando a tomar por el culo yo, ¿eh? Perfecto. Helicóptero destruido. Y la alarma. Zona despejada. ¿Qué te supone que está la alarma? Divisado un casoplón gigantesco. La casa de la reina de la belleza. Deberíamos pasarnos a saludar. Según Bowman, se encuentra en Perú. Viaje de negocios. No creo que le moleste si hacemos un tour. Eh, pero vamos a localizar primero el ordenador, ¿no? Parece que están un poco irritados. Tienen que estar en esta sala. La más grande. Mira, aquí tenemos para... Pirotete de belleza ya. Yo no sé por qué narices me ha gastado tan rápido la belleza. Ah, sí, no la ha usado tanto, ¿no? O sí la ha usado tanto. ¿Aquí arriba puede ser? Este es su despacho. Echemos un vistazo al ordenador. Echemos un vistazo, sí. He transferido unos 50 millones de dólares de Nidia a unas cuentas que parecen pertenecer al Pulpo. Simple, pero funcionará. Nuestra operación de bandera falsa ha convencido a Nidia Flores de que el Pulpo le está robando y está muy cabreada. Va a por él armas en ristre. Por suerte para el Pulpo, su amigo Wagner fue de gran ayuda y nos dio su teléfono móvil. ¿Lo tienes localizado? Creemos que sabe que Nidia va a por él. Ahora mismo se prepara para ir a México. Qué pila de suministro, ¿no? Su equipo tiene que ayudarlo a llegar al aeropuerto para que pueda soltarle al sueño toda la mierda sobre Nidia. De acuerdo. Parece ser la ubicación de una de esas antenas del cártel. Desactivémosla. Estoy ya harta boquita. ¿Sabes qué? No más. No más. No más. Tranquila, reina. ¿Dijiste tranquila? Dime que no me dijiste tranquila. Mira, mejor. No me gusta de que el Pulpo va a vigilar su cuenta. Estoy segura de que encontré algo que usar. Pero hay incluso... Vale. Tiene 45, ¿no? Tiene un montón, tío, la muñeca. ¡Oh! Este nivel... Oye, tenemos un montón de puntos de estos, creo, ¿eh? Realmente podríamos... Vamos a comprarnos una caja, creo, ¿no? A ver. ¿Cuántos puntos tengo? Tira la tienda. ¿Cuántos puntos me puedo pillar? ¿Puedo pillar? 60 FPS en la pantalla. No estoy diciendo que saldrá en el directo. Oye, no sé ni si está yendo bien el directo. Lo tengo puesto aquí en el chat, ¿sólo? ¿Puedo probar, por favor? Un segundo. No, efectivamente no va bien. No va bien. Y no sé por qué, la verdad, ahora que lo pienso. Está pausado esto, ¿no? Esto va bastante mal el directo. No me lo ve. Y ahora va bien. Y ahora va mal. Pues no lo sé. Si lo veía 30 FPS, disculpadme. Pero yo creo que más no puedo hacer. Para ver si puedo comprar algo. Con 4.000. Tengo 2.600. Vale lo mismo 10 cajas que literalmente comprar las de una en una. Pero yo creo que esto es menos coñazo. Bueno, vamos a comprar más. Oye. Por favor. Había que comprarlo con la rueda del ratón. Ahí está. Vamos a abrirla. Y vamos a comprar todas las que podamos. Bueno, de repente. No sé si se suenan para grabar los puntos. Por bueno. Vamos a gastarnos así. Y ya está. No lo gastamos más. Vamos a comprar 3 puntos. Está 3. Cajita. Y las vamos a abrir. A ver qué notan. Por curiosidad. La curiosidad. Me mata y no aguanto. 4x4. Inca. Mola. Es caja. Xbox. Y arrodillado. Esto es un símbolo de mierda. Con toda esta conseguimos una gratis. Vaya basura. Realmente. Y... Tractor. Qué asco. Pero tenemos ahora... Vehículo nuevo. Notificaciones nuevas. ¿Qué es esto? Tenemos un vehículo nuevo ahora, creo. No sé si lo podemos capillar. A ver. Camioneta. Tractor. 4x4. Inca. Mira. Está aquí. Está... Estoy yendo aquí. Míralo. Vamos a probarlo, ¿no? Que de hecho creo que la misión está aquí abajo. Mira. La casa de Nidia Flora. La tienda de Nidia Flora. Bueno. Pero vamos a hacer nosotros esta misión. Realmente. Me renta más cojón en el helicóptero. Pero aquí quiero probar el coche este. Vámonos. Eh. No va mal, ¿eh? O sea. No tiene torreta. Lo que veo es que gira bastante bien. Eso sí. Oye. ¿Y este pedazo de muro, niña? Madre mía. Lo tiene rodeado como si fuese esto. Bueno. Un momento. Vamos a cojarnos aquí. Bueno. Vale. Tiene aquí un muro. No lo voy a rodear entero. Tampoco. Tiene que ir a probar el vehículo. Pero pasar el tiro por la culata. No lo voy a rodear. Me voy a comprar un móvil nuevo. Porque es que el niño está súper reventado. Tiene cinco años. Que va fatal el móvil. Realmente. Sería mi nuevo chat. El nuevo móvil sería mi nuevo chat. Pero iría más rápido, creo. Vamos a pedirlo así rápidamente. Pa. Le he pedido un vehículo aparte. ¡Viva la revelación! A ver un momento. Yo creo que va a rentar más coger el helicóptero. Ah, pues si está aquí realmente. Pensad que está más lejos. Para, 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 por favor. Gracias. El helicóptero es un puntazo. Tenéis que hacer las misiones estas cuando podáis. Además son súper fáciles. Entrar a un sitio. Reventar una puerta. Creo que esas son las misiones, ¿no? Y ya está. O igual son de robar un coche. O cosas así. Son misiones muy fáciles. Y yo lo digo que rentan. Y el tema del reconocimiento también. Bueno, y el de los matones a sueldo. Bueno, incluso el morté. Es que, de verdad. Está todo muy bien. Pero un helicóptero, yo creo que para empezar. Lo más importante. Lo fundamental. A ver, si aquí no hay nadie. Al suelo. No puedo meter aquí una ahí atrás. He pedido un reconocimiento a los rebeldes. Solo hay uno. Creo que es el pulpo. Si acaso nos vamos a poner... Otra vez la ballesta si me deja. A ver si esta vez tiene bala. Ahora sí tiene. Tengo delante el refugio del pulpo. Esperaremos a que salga. Es nuestro hombre. Adelante. Acaba de pasar. Pero no se supone que no deberían detetizarme. Eh, no se supone que no deberían detetizarme. ¿Qué está pasando? Oye, creo que tenía que haberme pedido un vehículo mejor, eh. Igual que una moto... No es la mejor opción, eh. Eh, encima ya no tengo compañeros. Me acaban de petar una rueda. Lo que pasa es que no puedo dar la reinicia a la visión. De momento tengo que ir así. Pero me voy a morir. Cuídate que... Eh, hermano pulpo, protégeme tú a mí. No yo a ti. Ahí, ahí. ¿Cómo estás ahí en medio? Ah, ya me han matado. Ah, pero me curan rápidamente. Cuídate porque... Espérate porque igual... Igual si no tardas en media hora en subirse. Voy, 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 voy. Se acercan sicarios del Real Madrid y el Castel. Uh, en el último segundo. Ah, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Normal, normal, era normal. Vale, no me esperaba... Tampoco me esperaba que me iban a... Me iban a... Hay que pensar que con una moto bastaba. No me pensaba que iban a seguir los 27 helicostros, 48 coches blindados. Vale, no me lo esperaba, no me lo esperaba. He admitido. Voy a admitirlo. Me lleva una buena sorpresa. Aquí debería haber alguien, pero no es. Ah, vale, ya lo veo. Veo otro. Vamos a flechazo. Vamos a hacer una cosa. Hay aquí algún vehículo blindado. Creo que sí. Esto creo que solo uno. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Tengo delante el refugio del pulpo. Esperaremos que salga. En cuanto salga corriendo a él, me pillo ese vehículo. Y ahí viene. Nos pillamos esto. Uno que dispare en la torreta. Y el resto que disparen desde la ventanilla, por favor. ¿Los subís, compañero? ¿Los subís, compañero? Dale, 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 dale. Ahí, ahí, dale, 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 dale. Yo os protejo aquí. Eso, eso, eso. Bien hecho, compañero. No vayas a disparar al de delante. Venga, 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 compañero. Bien, 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 bien. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Señoras y señores, ahora sí. Ahora sí. Madre, mira que se están liando aquí, chaval. Oye, venga, dispara, dispara, por favor, que se nos está acumulando aquí la gente. Por favor, dispara, que se nos acumula la gente. Menos más que tengo el brindaje de coche. ¿Que se lo cargan? También te digo, el derrape que ha hecho el subnormal este, casi lo matan. Dale, 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 dispara, dispara. Vamos, 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 vamos. Ahí, 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 muy bien. Ahí, ahí, dispara, dispara. Eso, eso. Detrás, 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 compañero. Pensaba que le caía encima el helicóptero, digo, no lo podría creer. Perfecto, tío. Emisión, tío. Emisión más difícil. Bueno, más difícil, no, más tensa realmente. Mira, aquí tenemos un vídeo. He aquí una lección de coca economía. El mayor error que comete la gente es concentrarse únicamente en el producto. Claro, necesitas algo que vender, pero no es ahí donde ganas dinero. Un kilo de hojas de coca cuesta 1.5 dólares. Se necesitan 400 kilos para conseguir un kilo de cocaína. Como pasta base de cocaína, un kilo vale 1.200 dólares en Bolivia. Sin embargo, cada vez que cruzas una frontera, su valor aumenta. Al llegar a Colombia, cuesta 2.200 dólares. En el sur de México, 12.000. Y al cruzar la frontera de Texas, 20.000. Nueva York, la inversión de 1.200 dólares alcanza los 35.000 dólares. París, Londres, 68.000 y 74.000 dólares. Es un conducto que transporta el producto a la gente que lo necesita. El sustento de los sedientos. Una vez establecida, la tubería se realimenta. Obreros, vehículos, salarios, bonos. Va por tuberías. Pero cuando la tubería se obstruye, interceptaron otro cargamento. La semana pasada perdimos 7 toneladas. Y la anterior, 4 aviones. 7.000 kilos. El agua retrocede. Tenemos demasiado excedente. No podemos asegurarlo. Mis hombres se lo venden entre sí. Si no mueven el producto, no podremos pagarles. Recuestran civiles para pedir rescates. Demasiada agua. Agarraremos a Valeria y nos iremos. Nos matará antes de abandonar el país. ¿Cuál es la respuesta? En cuanto lo sepa, te informaré. Y te ahogas. Pues está en apuro la lidia. Está muy jodida. Vale. Un momento, ¿qué acabo de hacer? Le doy sin querer otra vez a... Vale. Bien. Creo que última persona... O sea, del último territorio que nos queda. Este tío. En Mojokoyo. Vale. De esta manera tendríamos al Boquita. Y posteriormente a la señora Tetas. De acuerdo. Pues vamos a Mojokoyo. Esta zona está bastante cerca de aquí. No puedo... Ah, no puedo. Tiempo va a decirlo. Para, 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 para. Vaya alerta a la unidad, tío. Que soy tonto, de verdad. Al suelo, helicóptero. A ver si me da tiempo. El helicóptero. Vale. Igual me ha dado tiempo para que nos lo alerten. Creo que sí. Nada más si perdemos a los enemigos. Nos transportamos rápidamente allí. El pulpo está salvo. Repito. El pulpo está salvo. Nos vamos de aquí. Perfecto. El pulpo está salvo. Pues nosotros vamos para... Estapar los pies, por ejemplo. Vámonos aquí. Y nos pillamos nuestro helicóptero. Y a darle duro. Porque es el último territorio. Sí. Yo creo que este juego, si no lo terminamos en el directo de X. Y no lo creo, porque lo tendría que alargar bastante en el directo. Si no lo terminamos hoy, lo terminamos mañana. Mañana o cuando me haga el próximo directo. Pero digamos que esta semana lo terminamos seguro. Perfecto. Radimos rápidamente el helicóptero. Nos cogemos la moto para que nos lleve para allá. Y lo tenemos. Hay una misión por aquí de la antena de red. Vale, súbete aquí, por favor. Gracias, compañero. ¿Ves qué tal va el directo? Déjame que lo mire. Activa mal el OBS. Ah, no. Ahora va ahí. Vale. Estoy feliz entonces. Vale. Pues paramos, Hokoyo. Al final hemos terminado el juego. Pensaba que ni lo íbamos a terminar. Como empezamos, yo pensé que lo pasamos a terminar. Hay que ir un antiaéreo. No sé si lo habéis visto. Allá a la izquierda estaba. Aquí hay otro. Ojo, Hokoyo. Here we are. A ver si nos habla la señora... La señora Cigarro. Vale, pues estamos aquí. Y mientras recibimos la llamada de Karen... Voy a intentar entrar aquí. Bueno, a coger esto. ¿Qué pasa? Hola, amigo. ¿Has oído algún cotilleo sobre el cártel? Gracias. Y suerte. Ella me había llamado. ¿Qué pasa? Estaba llamando, eh. Hostia, me había llamado la Karen. Ahora. Herman, acabamos de llegar a Mojokoyo. En esa zona se mueve un montón de cocaína. Se trata de un lugar de paso. Se detienen en Mojokoyo antes de ir a Kohani y Remanso. ¿Sabes quién lo dirige? No, pero sé dónde almacenan la cocaína. Si destruís los escondites, el narco al mando aparecerá para echarle la bronca a su gente. Y entonces lo pillaremos. Así es. Poneos en marcha. Mano a la obra. ¿Dónde tenemos que ir? Para aquí. Destruir el alijo de cocaína del este. Debéis localizarlos y destruirlos para presionar al narco de Mojokoyo. ¿Quién será el narco de esta zona? Oye, ¿cuántas veces me va a salir la misión? Ya lo sé que tengo guía ahí. Arranquemos. ¿Cómo para allá? Vámonos para allí. Uy, mira esta zona que chula, tío. Nos cultiva. A mi derecha. La bandera de España, tío. Literalmente, eh. Rojo y amarillo. Está por aquí, ¿verdad? Mira, aquí está. Madre mía lo que hay aquí de gente, eh. Bueno, ¿qué acaba de pasar? Ah, que había aquí uno. No me había excusado. Voy a disparar. Franco tirador, agachaos. El lugarteniente se escapa. No, pero lo importante es que a mí me da igual el lugarteniente. No puedo meter aquí, de hecho, un... Los rebeldes harán un reconocimiento. Hostia puta. ¿Vale? Estoy por ahí. Así como... Como calentamiento. Oye, aquí podré subir. Creo que no puedo subir aquí. Voy a coger un helicóptero para luego bajar rápido. O sea, para luego irnos rápido de aquí. A ver, el hijo entiendo que estará... Estará, eh... Aquí en la cueva esta, obviamente, ¿no? Vale, dispara, compañero. Perdón, me equivocaba de botón. Estaba subiendo. Dispara, dispara. Pero ya están todos muertos. Bueno, había aquí un par de ellos. De hecho, sí, todavía no está, pero bueno. Aquí hay. Vendo. Vamos, el corazón, esos drogatas. ¿Qué? ¿Lo cubierto cojones? Es el amor, ahí, ahí. No pasa nada. Vale, un momentito, porque... Estoy poniendo nervioso. Ahí, gracias. Vale, pues lo tenemos listo. ¿Y aquí qué hay? Ya está. Joder. Anda, que no me he motivado. S-R-A-S. Sí. Un momento, me he echado otra aquí. Granada. Un petido destruido. Hora de marcharse. Ya no saben dónde... Ya no saben dónde salen de su mierda. Otro elijo menos. Ojo. Un helicóptero de la unidad. ¿Dónde? Me lo peto. No me habían dicho nada, pero por lo que me puedan hacer. Buena puntería. Perfecto, ¿no? Misión, por aquí. Tenemos información sobre la ubicación de varios alijos. Son fáciles estas misiones, ¿no? Parece que son de destruir al hijo, pim, pam y ya está. Bueno, parece, ¿no? Entonces llevamos a solo dos, que dan cuatro misiones. Está llena esta zona, ¿eh? Es aquí, creo. Por la cantidad de enemigos y todo el sentido que sea aquí. Vamos a agacharnos para que no nos vean con tanta facilidad y lo que vamos a hacer es subir como unos bellacos. Y marcar la zonita. Un poquito más así. Ahí está. Así como que no quiere la cosa. Vale, a mí me da igual yo. Este cifilo a mí me da igual ahora mismo. Tenemos un arma fija. Vuelve antes de que te vean. Disparad a esos hijos de puta. Vale. Aquí me da. No, ¿verdad? No, pero lo puedo hacer así. ¡Hostia! ¡Cagada! Vale, me voy a disparar ahí arriba. ¿Dónde está la alarma, tío? Ya, de hecho, la tengo justo aquí. Creo que lo puedo darle desde aquí, ¿no? ¿Cómo me da el helicóptero? ¿Qué analiza? ¿Podéis disparar, compañero? Vamos a pedir el respuerto. Uy, ya sé lo que vamos a pedir. Vale, me voy a dejar de la ventana. Sé que va a caer aquí, pero espero que no me mate. Es una chetada al quemar el mortero, ¿eh? Ahora que lo veo. Madre, me está petando todo, tío. Una por ahí. Otro que lo veo por ahí. Vale, a ver si viene para acá, viene para acá. Bueno, le he dado. Ahora. Dios, lo del mortero. Lo hemos pasado un poco, ¿eh? He sido un poquillo exagerado yo. Disparen, por favor. Aquí, tan expuesto. Creo que aquí ya necesita. Oh, ese se lo viene. No, ha cayo todo. ¡Oh, oh! Qué bonito, ¿eh? Tía, tenemos tía. ¿Vimos de nivel? Perfecto. Bien. Pues todo liso. ¿Qué nos queda? Tenemos nuestro helicóptero encima por aquí. Fácil. ¿Podemos? ¿Queréis que probemos cuántos suministros notan ahora? Al hijo destruido. Vámonos. Joder, parece que cuantos más destruimos, más construyen ellos. Momento, ¿tendremos alguna habilidad para mejorar? El tiempo para apuntar estos medicamentos. El brotador tal. La recuperación. Gasolina no hace falta a punta pala, ¿eh? La gasolina no hace falta a punta pala. Esto se lo voy a cojar, ¿eh? La gasolina. Uh, la gasolina y los medicamentos, en verdad. Momento, hemos pusimos ya el alcance del dron a tope. Si lo pusimos a tope, entonces sí que vamos a meterle un poquito de carrera silenciosa. Vamos a hacer este convoy para que veamos lo que nos... Bueno, no lo vamos a hacer, de hecho, porque es que... A ver, es que está aquí al lado. Venga, estando aquí al lado, gente. Lo voy a decir, no lo voy a hacer porque es que realmente los suministros esos de comunicaciones son los que menos necesito. Por no decir que realmente no los necesito. No hay ninguna... Ahora mismo no hay ninguna tal. Es que se me lía, ¿eh? Hay mucha maldad, pero es fina. Vamos. A ver si lo podemos marcar. Vamos a probar. Vamos. Es de pete, eso. Impacto en el helicóptero. ¡Cúbrete en algún sitio! No puedo. No puedo, no tengo sitio para descubrirme. Pedimos rebelde. Les he pedido refuerzos a los rebeldes. Y puedo pedir aquí. Un ataque de mortero sería... No, el ataque de mortero... Oh, el ataque de mortero ahí, amigo. El pedido fuego de mortero a Paz Katari. No le he dado ni uno, tío. No le he dado ni uno, tío. Lo bueno es que el camión está a tope de salud. Por lo tanto, tenemos chance. Si tenemos chance, no. Tenemos un poco más de margen, ¿no? Por si... Ay, ay. Dispara, dispara, amigo. Dispara, dispara, dispara ahí sin miedo. Os dejo, doy permiso. Os doy permiso para que matéis a todos los cacarais. Ay, ay. Matad, matad sin miedo. Sin miedo, amigo. Ay, sin problema. Ay, ay. Aquí tenéis otro, eh. Dale a ese. Ahí está, ahí está. Ahí está de aquí. Ahí está. Perfecto. Vale, pues el camión de por sí... Vaya, amigo, te la que estás liberado. Espérate, que no va a durar mucho tampoco, ¿sabes? Vale. El camión de por sí nos da 5.000. A ver qué tal con las mejoras. A ver si nos da un poquito más. ¿Cuánto? No tengo ni idea de lo que me han dado porque no sale en pantalla. A ver, podemos mirar. Podemos mirar porque no sé cuánto tenía antes. Creo que nos han dado como 6K de igual. O menos. Estoy seguro. Bien, vamos a hacer la siguiente misión que está por acá. Otro elijo. Pues sí, la verdad es que son fáciles las misiones. Oye, ahora que lo pienso, en 4 niveles nos van a dar el mejor franco del juego, ¿no? Que es el Desert Edge. Es decir, en el Tier 40, supuestamente. Supuestamente en el Tier 40 deberían darnoslo. No, ¿cómo era? ¿De hacer HTI? ¿De hacer Tech o algo así? ¿Puede ser? Nos están siguiendo la unidad, ¿eh? Creo que es aquí. Vale. No se cago aquí en el helicotro. Vale, nos han pillado. De hecho, se está liando con mucho aquí. Ahora que lo estoy viendo. Vamos a ponernos a nuestra metrallona ligera para ir con tranquilidad, con calma. Nada más. Yo creo que no puedo apretar a lanza de tiro. Pues no. Perfecto, otra misión hecha. Vale, otra vez muerto. A ver, si mi compañero te disparase, me estaría bastante joya. No lo voy a negar. Dispara. Tranquila. Tranquilo. No me he expresado en la tía, cojones. La cocaína o el narco. El teléfono del narco ha estado muy solicitado durante los ataques. La ISA ha triangulado su posición a una casa en Rancho Zavala. Iremos a ver. Llevadlo al punto de reunión. Yo misma le preguntaré dónde guarda la cocaína. Ese era el último alijo. Mierda. ¿Cuánto diríais que valía todo eso? Más de lo que ganaré en toda mi vida. Mis zapatos cuestan más de lo que ganarás en toda tu vida. Tus zapatos cuestan una pasta gansa. Pago a plazos, cariño. Y valen lo que cuestan. Vale. Eso a lo huevo. Vale. Siguiente misión. Aquí. Joder. Al lado. No creo que lo encontramos porque nos quedan 3 misiones. Recordad que no solo nos queda este tío. Nos queda también el Bogita. Que es como el subjefe de la operación. Y luego ya Nadia. O sea, Nidia, perdón. Vamos a marcar esta zona de enemigos. Como siempre. Acabo de ver a uno con sus fusiles. He pedido un reconocimiento a los rebeldes. Tonita chill. Vale. Ahora podemos ir con tranquilidad con otra ballesta atrás. Tengo un coñazo el tema de estar cambiándose de ballesta. Pero es que el francoteado no lo puedo quitar. O sea, es obligatorio en mi build. Como entenderéis. Creo que a este tío sí le podemos meter. Ah, que no tengo balas. Estupendo. Pero un momento. Si yo hago una cosa. Hora de saludar a tus amigos. Ya tengo 15. Ya tengo 15 flachas. Ah, asustado, tío. Claro que sí. ¿No notáis algo extraño en este lugar? ¿Es esto un puto campo de nabos? ¿En serio? ¿No hay mujeres en este pueblo? Es raro, ¿no? Si buscamos la casa más grande de la ciudad. Creo que la hemos encontrado. Saludemos. Vale. Alma. ¿A quién han visto? Muerte presenciada, tío. Me han visto los guarros. Es que yo no sé cómo lo ha matado a ese tío. Ah, que bien. La alarma tenía que dispararse. La alarma es acojonante, ¿sabes? Se dispara cuando le sale al agua, básicamente. La alarma. Seguro que viene un punto helicóptero. Por nosotros. A ver. Helicóptero a chuparla, ¿eh? Oye, ¿usted qué hace aquí? Señora. Señora, ¿qué hace usted aquí? Véngase conmigo. Aquí mejor. Aquí no nos ven. Ni en la esquinita. Buscamos al que dirige Mojokoyo. Sé que vive aquí. Antonio. No sé dónde está. Y una mierda. Eres su mujer. Sí, pero nunca me cuenta nada. Ya casi no viene a casa. Antonio está enfermo. ¿Enfermo? Pinche puto loco. Capturó a las mujeres del pueblo. A todas. No sé qué les está haciendo. ¿Dónde está ahora? Si les digo, ¿qué le van a hacer? Nada malo. En serio. Solo queremos darle la ayuda que necesita. Nunca está mucho rato. En ninguna parte. Pero les daré su agenda. Se perdona la vida. Ah, me da penilla matarla, en verdad. Es que si la mato me vaya a decir cosas feas, Lucy. Es que si la mato me vaya a decir cosas feas en los comentarios. No, no. En verdad, en verdad no la mato porque soy una persona buena, gente. A ese sí lo mato. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Vamos a cogernos el Lambo, ¿no? ¿Cuántos puntos son estos? A ver, es que no necesito ya tantos puntos, realmente. Son tres. No, no puedo... Me antoja. Es que me antoja, tío. Y el lugar teniente de suministros. Se llama Antonio. Parece tener ciertos problemas con la coca. Su problema es que esto le supera. Pero que sepa que le ayudaremos. Díselo tú misma cuando lo llevemos. Un helicóptero. Que no os vea. Él me ha enviado los datos de Antonio. ¿Hola? Si les veo un tanto, cabreados. ¿Por qué no ha muerto de una? Disparadme. Compañero. ¿Qué es eso? ¿Cúbrete? Si arrancase el helicóptero. Igual podría cubrirme. Gracias. Pido disponible. Antonio. Cada semana se mueven más de seis toneladas de coca y mojocoyo. Es un lugar de paso donde se almacenan los envíos antes de enviarse a Brasil, Estados Unidos y Europa. Antonio es el narco de la zona. El jefe. Su trabajo consiste en proteger la cocaína. Estar rodeado de cocaína todas horas es un trabajo estresante. Es como un niño gordo llevando una fábrica de azúcar. Ya sabemos qué pasa si tomas mucho azúcar. Se pudre el coco. No hablas por teléfono. No confías en tu gente. No vas a casa con tu mujer. Incluso no comentas cuando llegan los envíos hasta el instante en que llegan. Me daba penilla la mujer. En el tema de los envíos, Antonio es una tumba. No tiene la culpa ella. Quiero hacer cantar a ese hijo de puta. Aunque el juego te daba la opción de matar. Te la ha marcado como una enemiga. ¿Habremos hecho bien? ¿Cómo puedo hacer para no matarlo? ¿Listos? Cuando quieras. Ahí le he dado. ¿El tecito dónde está? Es nuestro chico. Ven aquí. Silencio. Camine. ¡Suéltame, carajo! Me chingaré a toda tu puta familia, pendejo. Yo soy pendeja, tío. Me chingaré a toda tu puta familia. Y dice, por favor, por favor, ya estuve, ya estuvo. Pendeja, bro. Pendeja, bro. Me controla todos los envíos y están dispuestos a quitarse la vida. Me alegra, porque yo estoy aquí para quitársela. Vale. Bueno, tenemos. Ya, 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 ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno, ya, ya estuvo bueno, ya, ya, ya. Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Antonio, un placer conocerte. Vete a la verga puta. Deja de ligar conmigo, mamón. ¿Qué chingados es esto? Navidad. ¿No has visto las noticias? ¿Qué noticias? De tu muerte. Tuviste una sobredosis. ¿Quieres que...? Quiero ver tu cerebro drogado, pendejo. De una forma u otra. Ah, ¿qué lo va a hacer? ¿Te he dicho que pares? Dios, se la va a chupar toda. ¿Eso qué es? ¿Es un castigo? ¿Un castigo o un gusto? No puedo. Mi corazón es como si fuera a explotar. Por favor. Esa es la idea. Ahora, limpia el plato. Por favor. ¿Quieres a Nidiaflor? ¿Es verdad? Está en Jalisco. Jalisco, México. Santa Blanca está invirtiendo en meta. No sé cuánto tiempo lleva y... En serio. El primer paso de la rehabilitación es admitir el problema. Y tú tienes un puto problemón, amigo mío. A ver, hermano. No le ha dado ni un infarto, no sé ni cómo. Nada. Ay. ¿Qué me ha cambiado con las luces, tío? La polla del LATU. NOMAD, hemos interrogado a Antonio. ¿Qué os he contado? Aparte de llorar como una zorrita, todo. El alijo principal y los depósitos de tránsito. Cada puto gramo de la provincia. Supongo que habrá ciertos cambios de dirección en Santa Blanca. Si queréis quemar los alijos de Antonio, adelante. Pero si preferís buscar un clima más agradable, podéis dejar que lo hagan otros. Esa cocaína no irá a ninguna parte. La vamos a hacer nosotros, no te preocupes. Si nos quedamos, te haremos señales de humo. La vamos a hacer nosotros las misiones. No te raya. Mira, vídeo disponible. Al final, Nidia encontró la solución a sus problemas. Un convoy. Los inversores de México querían su dinero. Y ella había estado intentando chingárselo a escondidas. ¿Para qué el sigilo si lo podemos hacer a la fuerza? Blindaje reforzado. Montones de armas, múltiples camiones y patrullas de helicópteros para transportar 17.000 millones de dólares. Mira, no puedes hablar en serio. Si perdemos ese dinero, se acabó. Cuando nos maten. ¿Qué será de Valeria? Es la única alternativa. No, reina. No vamos a hacerlo. Ay, boquita, corazón. No te lo estoy pidiendo. Te lo ordeno. ¿Quién pretendes que dirija ese convoy? Ah, que boquita del marido. El único hombre a quien puedo confiarle algo así. Pero, ¿y si no consigo regresar? No permitiré que eso pase. Oh. Vale, o sea que el boquita es el tío. O sea, el tío, no el... ¿Esto qué es? Ah, vale, está la siguiente misión. Eh... Coani. Coani. ¿Qué sabemos? Coani. Mi confidente no me la dijo. Quedad con él y averiguad lo que sabe. Os envío las coordenadas de la reunión. Vale, manos a la obra. Perfecto. Ahora hacemos la misión. No rayarse. Oh, y este... Este... Este convoy que ha pasado por aquí abajo, de acá, eh. De comida, no me hace falta. No hace falta nada más que los medicamentos y gasolina. Tengo a la esposa de Antonio al teléfono. Parece estar en apuros. Pásamela. ¿Qué pedo, pinche puto? Neta que eres pendejo. Oye, oye, necesito que te calmes. Mira, menos más que no la maté. ¿Saben que hablé con ustedes? Me mataste, hijo de la chingada. ¿Dónde estás? Escondida en la iglesia. Pero me están buscando. Quédate ahí. ¿Te maté? No, si yo no mataba... ¿No te maté? Estaba pensado para que la gente la matase así. Lo tenían previsto así, avisado, porque la gente sabía que... Sabía que la gente lo iba a matar. Pero yo no la maté. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Parece que están un poco irritados. Vale. ¡Catiendo fuego! ¡Mierda! ¡No se han visto! Ya lo sé, pero es que me da igual. Yo vengo aquí a reventarlo. ¡Se escapa el lugar teniente! Uy, el lugar teniente que se cree que... Que se cree que es el que se va a escapar. Eso ya lo vamos a ver ahora. Vale. He bajado un poquito, ¿vale? Para que puedan disparar mis compis. Ah, acá hay otro. Ok. Me están reventando a mí dentro del helicóptero, ¿eh? Es satisfactorio en matar con el helicóptero, tío. Me da por ahí, ¿eh? Creo que muero. Sí, sí, sí. Me muero. Me muero. Respondeme aquí un poco. Madre mía, tío. La que me han dado, ¿eh? La que me han pegado, macho. Bueno, es que lo le di costura una chetada, ¿eh? Ahí está. Mira más enemigos por aquí. Creo que es el níper, tío, el que está dando por culo, ¿eh? Me parece. Es el franco. Bueno, a ver si lo veo el enemigo que me queda. A nosotros no nos afecta eso. ¿No ves que somos los dioses? ¿Esto se puede reventar, el generador? Sí, sí que se puede reventar. Vale. ¿Alguno más? ¡Ay, ay, ay, ay! Que me he reventado. ¿Quién me ha disparado? Ah, lo veo. Sigue habiendo gente increíble, ¿eh? Me parecía increíble. Mira, ya viene la unidad a meter la nariz. Espérate, que no quiero que me corren de la cabeza. Aquí hay gente. ¿No ves? ¿Esto acá es? Ah, vale, ¿qué es aquí? Abajo. Vale. ¿Vale? ¿Dispara, combi? Listos, disparad. Entendido. Disparen, disparen. Preparaos, fuego. Recibido. Vale. ¡Listo! ¿Y dónde está lo que tenemos que destruir? O sea, es todo esto, ¿verdad? ¿Cuántas granadas tenemos? Granada, toma ya. Se nos acercan grupos de sicarios de cárcel. Hostia puta. ¿Este es el alijo principal? Claro que sí, coño. Ahora hay que destruirlo. ¿O es este? Ah, no. Está una puerta. Granada. A ver, ¿eso peta? Sí, sí, que peta. Vale, necesitamos balas. Mira, aquí. Y me voy a cambiar esto ya rápidamente porque necesito... Necesito una cosa que me dé un poquito más de firepower. Sí, un poquito más. Granada. Toma ya. Voy a echar eso por ahí. Granada, que os follen, cabrones. ¿Y eso por ahí? Buen trabajo, chicos. Vámonos cagando leches. Me encantaría estar ahí cuando Nidia Flores le explique esto al sueño. Tras perder el alijo principal, esa conversación no acabará con un que tengas un buen día. Tenga usted un buen día. Claro que sí. Vale, la siguiente es la aldea. La mujer de Antonio tiene problemas con el cartel. Si la sacamos de ahí, puede que nos ayude a llenar las lagunas que tenemos sobre Santa Blanca. Yo no la he matado. Yo piloto. Te lo dije sin ahí. ¿Convoy? ¿De qué? De comida, no me interesa. Va, qué engañado, no me interesa. A ver, igual sí me interesa para saber lo que notan de recompensa, pero... Ya ha salido. Vale. Vehículo, no tenemos destruido la escota. Vehículo, la escota ha destruido. A por los objetivos. Ah, ha petado. Ha petado el camión. Para, 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 para. Ha petado lo que notan, 2.500. Ya sabemos los que nos van a dar cuando tengamos 5.000, más o menos. 2.500, notan 3.250. Es decir, notaría el doble de eso, ¿vale? O sea, hay 1.500 es lo que nos da. Por camión. Ah, espérate, si está aquí el... ¿Qué tal si probamos a hacer algún salto espectacular? No me gusta ver puntos rojos en el mapa. No te imaginas. Mata a la gente porque no te gusta ver puntos rojos en el mapa. Venga. Esta es la última misión del territorio y podemos ir a por el Bocas. El Tinku, vamos a leerlo. Cada año las comunidades rurales de la región de Potosí organizan una gran celebración llamada Tintu. Durante el día, los aldeanos, eh... Sí, los aldeanos luchan siguiendo ciertas costumbres, solo patadas y puñetazos laterales. Derramar sangre es una forma de rendir tributo a la madre tierra y augura una buena cosecha. Además, es un modo de descargar lesiones entre vecinos. Tradicionalmente se usan recipientes de artilla como este para beber alcohol. Los más borrachos o los más duros luchan la muerte. Hasta las mujeres participan ayudando a su marido o peleando entre ellas. Curioso. Entiendo que estas cosas sí existirán allí, ¿no? En Bolivia. O sea, esto será como de cultura. Tú. ¿Has habido algún cotilleo sobre el cártel? Gracias y suerte. ¿Habido algún cotilleo sobre el cártel? Gracias y suerte. Ya está. No vas a ni hablar. Increíble. Miramos a guardar la mapa para que veas que no te mato. Seguro que encontramos algo de información por aquí. ¿Dónde tenemos que llevarla? Vete. Vete, guapísima. Vamos a pedirnos esto. Ven, sígueme. Oye. ¿Qué narizpa? Cúbrete, cúbrete, amiga. ¿Pero para qué me tienes que insultar siempre? Vale. Ya está, tranquilidad. Vente. Vente, anda. Sígueme. Sígueme. Vete aquí. Ahí, ahí. Es que se ha subido solo el helicóptero, ¿eh? No lo subió yo. Así llegamos en cero coma y nos ahorramos de que nos sigan gente. Vente. No debía contarles nada. Me quemarán viva por su culpa. Nadie te hará daño, te lo prometo. No siempre fue así. Cuando conocí a Antonio, era muy cariñoso. Me escribía cartas. Ya nadie escribe cartas. Pero él sí. Me burlaba de él. Pero ya no es tan gracioso. El dinero sucio te cambia. Esta vida te cambia. Solo sobrevives si tienes ojos atrás de tu cabeza. Con el tiempo no miras al frente. Tienes otra oportunidad. Empieza otra vida. Puedo cambiar de casa. Puedo cambiar de aspecto. E incluso de nombre. Pero nunca será una nueva vida. Muy bien hablado. Muy bien hablado. No volverás a ver a Antonio. Jamás. Va camino a una cárcel estadounidense donde pasará el resto de su vida. Durante 70 años. Verá las mismas paredes. Me hará en el mismo retrete. Y conversará consigo mismo hasta que su... Cerebro. Finalmente. Se pudra. Su vida ha acabado. Oye, qué bien habla, tío. La verdad es que es muy sensible. La tía boliviana me come los huevos. ¿Qué ocurriría si no supiera nada? ¿Qué ocurriría si no supiera nada? Mira a ambos lados al cruzar la calle. No hay nada realmente. ¿Está vacilando? ¿Qué ocurriría si no supiera nada? Bowman, aquí no matemos terminado. Hemos destruido el principal alijo de cocaína de Mojokoyo. Fantástico. Perder la cocaína y Antonio a la vez va a ser un gran problema para el cartel. Las operaciones de Mojokoyo quedarán paralizadas durante mucho tiempo. Recibido. Cambiamos de zona de operaciones. Cambio y corto. Cambiamos a hacer la misión de Koani. Let's go. La última misión posiblemente. Bueno, la última misión de... No, la última misión es la del sueño realmente. Tenemos información sobre un convoy de camiones cargados de dinero que va para los jefes del cártel en México. Creemos que el Boquita dirige el convoy. Interceptadlo y destruidlo. Si es posible, acabad con el Boquita también. El Boquita. ¿El Bocas? Un momento, está muy lejos esto. Tampoco está tanto, ¿eh? Vamos a tirarle con el helicóptero este. Vamos a un paseo, hombre. Nunca viene mal. Y así de paso cuento un poquito lo que está informándome del Forza Horizon. Porque sí. No sé por qué lo hago, pero siempre me informo de los juegos después de comprarlos. En vez de antes de comprarlos. Entonces, me estoy mirando un par de reviews y... Se pueden hacer un montonazo de cosas. Hay, creo que 500 coches. O hay más coches, creo. Toda la semana, de hecho, te dan dos coches con el pase que nosotros tenemos, ¿vale? Nosotros tenemos el pase VIP, entonces toda la semana nos van a dar dos coches. Hay eventos semanales, ¿vale? Eh, luego, cada semana también cambia la estación. O sea, una semana de tiempo real en el juego. O sea, la vida real. Una semana de la vida real. Es una estación distinta en el juego. Y he estado mirando todos los vídeos que he visto. He visto un vídeo de IGN. Ya sabéis quiénes son IGN. Y un vídeo de 3 de juego, ¿vale? Eh, los de las estaciones dicen que es una locura. Es una pasada. Los paisajes cambian muchísimo y son preciosos. Eh, luego, pues hay un montón de tipos de carreras. De drift, de rally, eh, todoterrenos. Eh, carreras contra aerodelizadores, aviones, contra caza, cosas. Hay un montón de cosas. Eh, luego, puedes decir, juegas si online o individual, ¿vale? Y en el online, eh, pues que sepas que no te van a molestar los enemigos. O sea, los jugadores. Porque eres transparente y tal. Eh, puedes usar cosas como retroceder cámara y todo eso, ¿sabes? Entonces, pues para que veáis un poco, pues, entrando en territorio. Porque igual esta semana incluso, este fin de día, podamos jugarlo ya. Porque ya os digo, de hecho, me quedan dos episodios. Contando este. Porque hoy, mientras termina la campaña, ¿vale? Y ya mañana terminamos las operaciones que nos quedan, ¿de acuerdo? Y ya con eso, pues, habríamos finalizado el juego. Todas las misiones principales, me refiero. El juego lo finalizamos hoy como tal. ¿Me hablas, compi? Mierda. De acuerdo. El Boquita está jodido. Y tiene que entregarle un montón de lana a los jefes de México. Así que esta noche pasará un gran convoy por aquí. ¿Cuántos? Un par de camiones blindados para el dinero y media docena de coches blindados. Puede que incluso un par de helicópteros. Es en serio. ¿Dónde se encuentra? No lo sé. El Boquita es muy hermético. Solo los conductores y él conocen la ruta. No es suficiente. Dame la ubicación. ¿Qué tal esto? Sé cómo encontrar al Boquita. Está aquí en Kohani. Para asegurarse de que todo vaya bien. Si lo sigues, te llevará directo al dinero. Vale. Y de paso luego lo mato. Me parece bien. No es mala técnica. Busquemos al Boquita. No disparéis hasta tener el dinero a la vista. Perfecto. ¡Let's go! Se llama nuestro helicóptero. Está muy lejos. Está a un kilómetro y medio. Eso es donde estará en el desierto de sal. El convoy. Por cierto. Que fresquito está mi ordenador. Ahora en invierno. O sea. Ahora que es frío. En verano se ponía en la CPU 70 grados. Ahora está a 50. Y jugando con las máximas exigencias posibles. Ya sabéis que estoy jugando con todo. Bueno, todo a tope no. Porque si lo pongo todo a tope me va a 70 FPS. O 60. Y quería jugarlo un poquito más. Con más FPS. Vale. Vamos a tranquilizarnos aquí. Vale. Un segundo. Que quiero cargarme primero. A este imbécil de aquí. Bueno. Lo primero que voy a hacer. Va a ser de hecho. Marcar. ¿De acuerdo? No lo tenemos por ahí. Ah, bueno. No lo marca. Es que creo que no está aquí arriba de hecho. Está aquí abajo. Ah, no. Pero aquí hay otro. Un helicóptero. Que no os vea. ¿Dónde está el helicóptero? Ha pasado justo por encima. Hijo de puta. Se me ha partido el tron, tío. Porque soy tonto. Se me ha restado el tron. Me ha escondido aquí debajo de un arbusto. Y ya. Vamos esperando que se vaya. Vamos a meterle aquí un escaneo rápido. ¿Está ahí hoy al helicóptero de la patrulla o sigue ahí dando vuelta? ¿Y tú que lo pierdo? Sigue aquí dando vuelta. A ver si ha... Amor, ya casi llego. Listo. Mientras reciban el dinero, los jefes estarán contentos. No les importará de dónde venga. Pero sigue siendo una locura. Tiene que haber una forma mejor. No hay otra forma. No hay tiempo para buscar alternativas. Sabes que eres el único que puede... Espera. No lo hemos liado, tío. Porque no para de seguirnos. ¡Son puñeteros helicópteros de la patrulla! ¡Qué asco de tonto, tío! Porque se me ha roto el dron. Porque se ha roto el dron por la cara al sacarlo. Y eso alerta a un helicóptero que estaba a 10 metros de altura. Y se ha tirado 10 minutos mirándome. Es que yo no lo entiendo. Te lo digo en serio, ¿eh? ¡Qué asco, tío! De juego. Te lo digo en serio. ¡Qué asco de juego! Te ganas de acabarlo, tío. Te ganas de acabarlo, macho. Lo juego. Todo lo huevo, ya. Puto juego. No, 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 no. Supuestamente lo pierdo. Vale. ¡Qué discreto, eh! Le estén siguiendo con el helicóptero. ¡Atención! Volvamos al trabajo. ¡Listo! Mientras reciban el dinero, los jefes estarán contentos. No les importará de dónde venga. Pero sigue siendo una locura. Tiene que haber una forma mejor. ¡No hay otra forma! No hay tiempo para buscar alternativas. Sabes que eres el único que puede conseguirlo. Me estás dando tole con el dedo. Pero me gusta. Igual, te amo. Déjame hablar con mi hija. Papi, ¿vendrás a casa? Pronto, chaparrita. Tengo que hacer un viaje. Creo que no. Va a volver. Me compras un perrito. Que sea pequeño, café bonito o amarillo. Nena, podrás tener todo lo que quieras cuando regrese. Papá te quiere mucho. Ok, adiós. Adiós, mija. Pobrecita, la niña. No sabe lo que hacen los padres. O chino con boy. No sabe lo que hacen los padres. Es más, al sueño le dice tío sueño. Le decía. No sé si lo recordáis del vídeo ese. Pobrecita. No sabe que si no llegasen por nosotros, el cárter nunca se habría acabado. Ella sería la siguiente, la siguiente miembro de la familia. Un poco yo así como bugueado. Vamos a llamar ahora a unos rebeldes, eh. Bowman, hemos encontrado el convoy. Al menos tres vehículos pesados y un helicóptero. Debemos impedir que esos camiones de dinero lleguen a México. Y eliminar al Boquita es igual de importante. Si lo matamos, destrozaremos la relación entre el sueño y Nidia. Entendido. Veo a dos sicarios. ¿Dónde el vertedero? Segundo, ¿por qué vamos a hacer una cosa? Primero es cargarnos el camión. Helicóptero, cubríos. Están en alerta. Le he pedido unos refuerzos a Paz Katari. Vehículo, escoltas de... Helicóptero eliminado. Vamos a hacer una cosa, gente. Lo vamos a intentar, pa. O que sea. Vale, nosotros vamos de mienta por el Boquita. Lo he matado sin carrera, no sé si te das cuenta. Lo siento, Boquita. Espero que te haya dispedido tu hija. Objetivo eliminado. Repito, el Boquita está muerto. Bowman, aquí Nomad. Hemos destruido el camión y el Boquita ha muerto. Excelente. La reina de la belleza está realmente jodida. Ya ves. A ver si será el piro o si le pide al sueño que la perdone. La reina de la teta. No nos equivoquemos. Vamos a decirle por el nombre correcto. Mira, ya tenemos aquí un vídeo. La bella reina fracasó. En total perdió más de 17 mil millones de dólares. Nidia sabía que corría peligro. Necesitaba más tiempo. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba hacer un sacrificio. Lo siento, cariño. Para ti, mi rey. Pero no fue suficiente. La cagaste, mi reina. Le di cierta ventaja. Porque en verdad amaba a mi reina. Pero en Bolivia, el amor no te lleva muy lejos. Le cortó la cabeza al novio. Bueno, al novio. Bueno, me ha enviado al fiambre, ¿no? ¿Por qué? Gracias a nuestro trabajo, la reina de la belleza tiene los días contados. Y su operación de contrabando se ha ido a la mierda. El sueño ha enviado sicarios para matarla, ella y a su hija, Valeria. Tienes la localización de la reina. Pues venga, voy a intentar salvarla. Se encuentra escondida en su hacienda con su hija. La tenemos justo donde queríamos. Las tiendas, gente. Poner a las dos a salvo y nos proporcionará toda la información que tenga. Vamos para allá. Las tiendas delante. No sé si la recordáis, las tiendas. Estaba como que pareciera una muralla china. Pues para allí tenemos que ir. Venga, afuera. Y me da esto, por favor. Si no te importa, vamos. Así como... Si no es molestia. Mira, un convoy de medicina. Lo que me hace falta. Pero bueno, vamos a acabar ya el juego. Tampoco que lo haga mucho falta. Vale, pues... Queda solo Nidia. Nidia y el sueño. Bueno, y una misión más de Ricky Sandoval. Que no sé lo que será. Vamos a intentar salvarla. Bueno, creo que tenemos que... Hemos dañado la red de Nidia Flores de tal forma que el sueño ha decidido prescindir de ella. Sacadla a ella y a su hija antes de que los sicarios las alcancen. O sea, eso es lo que te iba a decir. Creo que tenemos que capturarla. No tenemos que matarla. O sea, que bien. Me da pena suerte por la hija, ¿sabes? Y tampoco me gustaría matar a la madre, ¿verdad? Porque se quedaría huérfana, ¿no? La chavana. No sé qué tipo. No sé yo si se merece... Si esa madre es la que se merece, ¿no? Si merece a alguien mejor. Vale, creo que vamos a ir con el helicóptero. Porque no quiero darme todo el rodeo a la muralla china esa, tío. Es que es acojonante lo de la muralla, ¿eh? Por poquito me voy a poner la ballesta para ir con... Voy a poner la ballesta para ir con un chiquillito. ¿Vos, vos, sabés? Vale. Bueno, aquí tenemos... Le he dado un aspa, tío. Aquí creo que hay uno. Hay dos, de hecho. Oye, qué pedazo de casa. Está poco llena la casa. Son todos enemigos tochos. Voy a buscar un buen ángulo. Espera, que voy a situarme bien. Hostia, lo tiene. Vale. Rápido. Objetivo marcado. Bien. Todo bajo control. Perfecto. ¿Cómo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y no he hecho nada? Mierda, los esbirros del sueño están atacando la hacienda. Vamos. Ah, vale. Disparad, venga. Vete de aquí. Aquí son todos enemigos. Vale, creo que me necesitan to... Tío, estoy harto de cambiar mi arma, pero es que... El sniper no me lo puedo quitar. O sea, el sniper es así. Bueno, si encima me vaya la venta cautada... ¿Qué cojones? Fuera. El helicóptero destruido. Vale, eh, rebelde. He pedido a los rebeldes que nos ayuden. He pedido fuego de morteros. Disparad ya. Necesito ayuda ya. Disparad. Oye, ¿tienes a un tío ahí al lado y no va a disparar? Listos, disparad. No sé si hasta qué punto me libro aquí la... Me la como. No sé que me la como, eh. Pero asumo riesgo. Asumo daño. Rebeldes, por favor. Necesito que disparen. Oye, eh, no veo matando a gente, eh. Ataquen, ataquen. Ustedes vayan atacando. Fuera. Vale, este también es muerto. Y... Vale, por aquí se sube. Creo, ¿no? ¿En el tejado? ¡Oh, Dios! Laberinto. Abrir fuego. Recibido. De acuerdo. Uno menos. No hay tan idea flores, tío. Mira cómo único el jardín de aquí arriba. ¿Aquí? ¿Aquí? No, aquí no... Ah, mira, ahí la veo. Esto me lo llevo. Mira, voy sin arma. ¿Pero por qué me dicen pendejo? Que soy una tía. Una mano encima a mi hija. No te haremos daño ni a ti ni a tu hija. Queremos al sueño. Ayúdanos y te protegeremos. Venga, venga. Jódete. No confío en ustedes. No tienes elección. ¿Crees que sobrevivirás tú sola? Conoces muy bien al sueño. No se detendrá hasta tener tu cabeza a sus pies. Somos tu única opción. No les entregaré al sueño. Veremos. Cojamos tu helicóptero. Venga, súbete ahí. No hay ningún enemigo a la vista. Vale, tenemos a la niña aquí atrás, ¿no? Vamos a ir con un cuidado en tanza. Ah, tiene una metrallita este... No, no me gusta porque no tiene cabello. Pero no tiene nada de malo no tener pelo. No tiene hija. Puede no ser culpa suya. Por ser calvo. Por ser calvo, ¿ah? No me cae bien por ser calvo. Tus hombres me joderán en cuanto tengan la oportunidad. Creo que eso dependerá de ti. Para empezar, son los cabrones que pusieron al sueño en mi contra. Vivíamos muy bien antes de que llegaran. Tu vida estaba descarrilada y lo sabes. No es culpa nuestra que el sueño mandara matarte. Te salvamos a ti y a tu hija. Sí, tras destruir todo. Mi trabajo, lo que tenía. Bueno, tanto como todo, al punto de encuentro. Ay, cariño. Pase lo que pase. Recuerda que mamá te quiere mucho. Ok, mamá. La niña es espabilada, ¿eh? La niña. No le gusta el sueño porque es calvo, ¿eh? Oh, la leche, tío. Venga, podéis salir, pero tened cuidado con las aspas. Bueno, de hecho, quedaron ahí dentro. Bueno, esto lo cojo ahora. Vamos a traer a Nidia a ploder y a su hija. No pienso decir nada. Bien, no quiero que hables. Quiero que escuches. Quiero contarte una historia. Era así una vez una hermosa princesa llamada Nidia. Un día, la princesa Nidia conoció a un poderoso rey llamado El Sueño. Nidia amaba al sueño. Era como el padre que nunca tuvo. Y lo único que Nidia quería era que se sintiese orgulloso de ella. Nidia tenía tanto miedo de decepcionar al sueño que hasta sacrificó al amor de su vida. Al padre de su hija. Todo para que el sueño la amara. Pero no fue suficiente. Nunca lo fue. No tienes ni idea. Algo sí que sé. Pero ríe a la tata. Sé que en cuanto firme este papel te extraditarán a Estados Unidos y nunca, jamás, volverás a ver a tu pequeña. La meterán en el sistema de acogida y en cinco años ni siquiera se acordará de quién eres. Tú y yo hemos pasado por eso, Nidia. Sabemos cómo es. Ambas conocemos las barbaridades que se viven en esas familias. ¿De verdad quieres que Valeria pase por eso? ¿A quién eliges? ¿A Valeria? ¿O al sueño? Quiero una visa S. Programa de reubicación de testigos. Y quiero inmunidad total. ¿Hay trato? Si me entregas al sueño, te daré la vida eterna, cielo. Venga. Negocios. Pues nos falta solo ya por el sueño. Básicamente. Nos falta la misión del sueño creo. Y ya está. Bueno, y la de Rikis andaba, que no sé qué narices. Vamos a ver qué pasa ahora. Fijaos en la de gasolina que me han dado. Creo que puedo meterme un montón de habilidades. Uh, 38k de gasolina. Creo que con esto ya tenemos para todo. Lo que yo quería, ¿no? Mira. Y comida. 7.000 de gasolina. Ah, pues sí que necesitaba... Vale. Esto que estaba haciendo, arma. Gasolina. Gasofa. Capacidad de munición más. Pero no, me da igual ahora. Drone. La recuperación de gasofa. Vida. Esto que necesitaba. Gasolina también. Gasolina también. Más gasolina. Cerrar. Yo tengo la opción de médico. Vale. Pero yo quiero este drone. El drone este. Tiro yo. Algo más que podemos comprar. Bueno, el arma podemos comprar con más. Con vida. Vale. Bien. Pues listo. Ah, y creo que... Espérate, creo que subió de... Ah, no. Vale, bien. Ha vida disponible. Mi red de contrabando desmantelada. La cocaína dejó de entrar. El dinero dejó de salir. La droga restante se pudría envuelta en celofán al mismo tiempo que perdía su valor. Mis hombres se preguntaban cuándo les iba a volver a pagar. Pasé años diseñando estas rutas. Miles de millones de dólares en mano de obra, transporte y relaciones. No me queda nada. Ni mi reina de belleza. A Nidia Flores nunca le faltó nada. Y me lo pagó huyendo como una cobarde. En vez de morir como la realeza. Y ahora escogió pasar el resto de su vida sirviendo a los pinches gringos. Mató al padre de su hijo por nada. No es sorprendente. Acabas con algunos narcos. Y la máquina se cae a pedazos. Triste, amigo. Pero... Estás jodido. Es así de fácil. 41 años tiene. Nos falta la última misión del sueño. Para ver si nos dicen algo. Desmienta. Vamos a darle 30 segundos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Es un motor, ¿verdad? Esa chuela es una rambla. Hola, caballeros. Me están causando más problemas de los que tuve nunca en Bolivia. El placer es todo nuestro sueño. Pero si prefieres, podemos acabar ahora con esto. Entrégate. ¿Cuántas molestias se toman por Rick y Sandoval? Un cabrón que era poco más que un policía corrupto. No tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Les puedo contar la verdad sobre Sandoval? Déjate de hostias. Tengo una prueba. Una grabación en la que Sandoval confiesa su peor pecado. Y entonces verán que toda su misión, el motivo por el que están aquí, no es más que una mentira. ¿Tan desesperado estás por salvar el pellejo? ¿Más mentiras? Seré un hijo de la chingada, pero no un mentiroso. Escuchen la grabación ustedes mismos. No tiene truco. Pero dudo que una vez que hayan oído las palabras de Sandoval, les queden motivos para venir por mí. Vale, en una misión. Conseguí la confisión de Sandoval. Vale, esa creo que es la misión final. Pero antes de nada, vamos a hacer esta misión de aquí, señoras y señores. Katari nos ha informado de que es posible que uno de sus rebeldes haya encontrado la ubicación del sueño. No lo ha encontrado, obviamente, para que no completamos lo de Rikis Sandoval. No vamos a poder hacer la captura del sueño. Voy a capturar el sueño en este... A ver, si la siguiente misión, ¿vale? Que es la misión de esta o la otra... No, lo voy a explicar más fácil. Que en este directo vamos a hacer solo esas dos misiones. Si en esas dos misiones es de la casualidad que pillamos el sueño, perfecto. Si no, mejor que no lo pillamos. Porque lo quiero dejar, lo de la captura para el sueño. La quiero dejar para el directo del próximo directo. ¿Vale? Pero si lo pillamos en una de estas, pues ya está. No pasa nada. Lo pillamos y punto. Y terminamos ya las operaciones el próximo directo también. Vale. Vamos a un punto de reunión. Este es el punto de reunión. Algo no va bien. Vamos. Si, no va bien que hay un muerto, ¿no? ¿Qué? ¡Qué mierda! Aquí hay un cadáver. Es Amaru, el líder rebelde. Lo habíamos liberado del cártel. Intento llamar a Pac, pero no da señal Los rebeldes se habrán enfrentado al cártel Puede que Pac haya tenido que huir No parece que haya signos de lucha por aquí Voy a llamar a Bowman, quizás sepa dónde está Pac Bowman, hay un problema Acordamos en reunirnos con Pac y uno de sus hombres ¿Con Pac? ¿Dónde estáis? Escucha, no encontramos a Pac, pero sí a Amaru Lo han matado, ¿tienes noticias de Pac Katari? Pac Katari está conmigo en Pucara ¿Bowman? ¿Bowman? ¿Qué coño está pasando aquí? Ni idea, pero debemos ir con Bowman ya Nunca pensé que diría algo así de alguien de la fría Pero como le pongan la mano encima Pienso arrasar todo el país para rescatarla Pues ya somos dos, colega Bowman dijo que estaba con Pac y después se cortó la llamada Quizá perdieron la señal del satélite O quizá Pac nos la jugó Vamos tras Bowman ¿Vale? ¿Jueba a Pac? ¿Vosotros creéis que no la ha jugado Pac? Pues ya está Bowman Uno con más ocho kilómetros Vamos a pillarnos las motos porque como nos han reventado el helicóptero Iba a subir compañero y lo he dejado aquí tirado Vámonos para allá ¿Y me imaginas que llevamos todo el tiempo ayudando a los rebeldes y los rebeldes luego son los malos? A ver, no, obviamente no va a pasar eso porque Estamos hablando de que estamos luchando contra un cárter O sea que aunque luego los rebeldes sean malos No hemos quitado una parte de la manta Que es el cárter Y un poquito Rebotando aquí como si fuese una pelota Ay, ¿sabes qué juego que está jugando hoy? Está jugando Happy Wheels Retomando la vieja tradición De la costumbre Como un poquito de Happy Wheels Aquí estamos Mira qué pedazo de coche hay ahí Lo sabía Nos ha engañado Nos enviaron para distraernos ¿Distraernos de qué? El sueño Los rebeldes lo han localizado Ir al mausoleo, nos vemos allí Nomad Sabes lo que esto significa, ¿no? Desde ahora Pac y los rebeldes ya no son nuestros aliados ¿En serio? Menos más que estamos echando misión al final Menos más que hemos hecho esta misión al final, tío La madre que me parió Nos disparan los rebeldes Nos disparan los rebeldes Qué narices ¿Y esto? Voy a coger este coche Me la han liado, eh Quítate Dispará, dispará Ah, es que solo hay uno Solo cabe uno en el coche Que ratas, tío Madre mía lo que hay aquí de rebeldes, eh Estos han sido los que hemos estado ayudando Hola camarada Pac, ¿qué cojones intentas hacer? Lo mismo que tú, amigo Ser lo que es bueno para mi país El sueño morirá en suelo boliviano El gente debe saber El gobierno debe saber Y otros cárteles deben saber Que no somos esclavos De los estadounidenses Somos fuertes Por nosotros Hostia ¿Por eso mataste a Amaru? ¿Por qué no era lo bastante fuerte? Amaru era hombre de ideales Ideales brillantes Pero los ideales no alimentan Los ideales no construyen ejércitos Y los ideales no derrocan gobiernos corruptos Y hacer que muera tu propia gente tampoco Mis hombres saben Que si mueren hoy Mañana regresarán por millares ¿En serio? No Ah, no ha hecho esto Porque no quiere Como De que llevas el perito a él Respecto a los Estados Unidos Ahora Si no quieres acabar de la misma forma Te sugiero que abandones Bolivia Vas a morir Pak Atari Gracias por la ayuda Adiós camarada Vas a morir Pak Tupac Vas a morir compañeros Se han ganado de raya Me la ha liado ¿Eh? ¿Y qué sentido tiene que no tener esta misión Esta misión a mitad del juego? O sea, ¿qué sentido tiene? No tendría que habernos la da La última esta Nos la dan ahora, ¿sabes? O sea, nos la dan a mitad del juego, ¿verdad? Cuando me faltaba Pues eso, a mitad de gente Me da igual Que se vaya a escapar Ya que ni gira, ¿eh? Ya ni gira el coche Pero vamos a intentar no chocarnos tanto Porque es que literalmente estamos Reventados Tenemos el coche reventado, tío La viña está echando esto el humo ¿Lo escuché como suena? Estos mausoleos no son gran cosa Comparados con los otros Santa Blanca los hace para sus narcos Tengo un égolo bastante grande Como para querer algo así Para cuando pega ¿Qué eres de los SEAL? Porque no conozco a nadie De las fuerzas especiales Que necesite algo así ¿Quita las fuerzas especiales? Aquí estamos Vamos Creo que podemos subir hasta arriba con esto Aquí estamos atropellando a todos, ¿eh? Con el coche este Menos más que tenemos el blindaje, tío Porque si no Mira, espérate que puedo pasar todavía por aquí Espérate que creo que puedo pasar todavía por aquí Por el coche Efectivamente Dispara, dispara ahí Me va a petar el coche No pasa nada, me cojo este No lo puedo creer Compañero, a venir Nos quedan cinco minutos Voy a cogerme el coche este de aquí al lado, tío Porque si no me van a reventar Si voy andando Ah, muy bien Están tirando misiles Vale, moriré otra vez Ahí, ahí Dispara, dispara Ah, aquí viene la unidad También Está bien saberlo Esta misión es un poco locura, ¿eh? Voy a admitirlo Cuidado Otra vez muerto Es que si no hace nada Mi compañero, tío Eh, Juan Freda, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¡Hostia puta! Espera, porque si mi compañero Otro muerderazo Espera, espera, espera Que lo conseguimos, ¿eh? Espera, que lo conseguimos la primera Let's go Lo hemos conseguido, creo Aquí debería estar el sueño, entonces Hostia, pues si que tal sueño Merecido Merecido El Pascadari El sueño, por fin Tengo cinco segundos para arrodillarte Y poner las manos tras tu cabeza O te haré un agujero en la frente La siguiente llamada le va a interesar, agente Bowman A ver Diga Curiosidad me está dando ¿Qué está pasando? Señor Sí Entendido Mierda, joder Bowman ¡Que le follen, joder! Bowman, ¿qué ocurre? Bowman Tiene inmunidad Tiene Hizo un trato y ahora no ¿Trato con quién? Con el Departamento de Justicia Espera, espera No querrás decir que Les prometió la cabeza de cuatro cárteles Y tres grupos terroristas Que trafican con heroína Su competencia ¿Cómo es posible que Como les dije Esto de puta Vaya bicharraco Lo demás cae por su propio peso Ahora Si no les importa Señora Bowman Según parece Hasta ayer Era usted mi contrincante Y hoy no es más que Mi chofer Lléveme ante sus jefes Hostia, tío ¿Y cómo es que no han dado Esta misión? Lo siento ¡Bowman, no! ¿Ojo? ¿Cómo es que no han dado Esta misión? A dos, por culo ¿Cómo es que no han dado Esta misión A mitad del juego? ¿Esta no debería Andar al final? No es más que completar Todo el juego Antes de hacer esta misión Lo que digo Es que me olía raro Esto sí tiene más sentido Lo que he hecho yo Es la primera vez Que lo oigo Si estás viendo esto Significa que he asesinado Al sueño Pensarán que enloquecí Que me dejé llevar Por los sentimientos Que perdí la cabeza Y una mierda Se equivocan Sabía exactamente Lo que hacía Ese cabrón de mierda Ese monstruo Torturó a mi amigo Y lo mató Decapitó a mi compañero Masacró a miles ¿E iba a acabar libre? Lo siento Pero no bajo mi puto mando Con lo que el sueño Sabía sobre Ricky Sandoval Habría sido imparable Pregunta ¿Qué pasa Cuando le das inmunidad A un capo de la droga? Ding, ding, ding Que sale un dictador Acabar con un capo de la droga Es una cosa Pero detener a un dictador Se necesita algo más Que cuatro agentes Mi carrera Mi libertad Y mi vida No valen más Que las gentes De Sudamérica Seguro que no todos Opinan igual Por eso igual estoy En un instituto Correccional federal Con tres comidas Y una cama Cumpliendo 45 años O la perpetua Por asesinato A estas alturas La CIA ya habrá emitido Un comunicado oficial Afirmando que La oficial en cuestión Ya no trabaja Para esta agencia Y desobedeció A sus superiores Sus actos Entorpecieron gravemente Los esfuerzos Realizados por la inteligencia Nacional y exterior ¿Y sabéis qué? Tienen razón Yo habría hecho Lo mismo que ellos Sin rencor Solo espero Que no abandonen Bolivia Sin Pak Katari La rebelión Se desgarrará Por las disputas internas La unidad llegará A acuerdos Con la siguiente Organización criminal Que aparezca Y los restos De Santa Blanca Se dividirán Y formarán Nuevos minicárteles Con nombres penosos Como Nueva Frontera Cártel Barrio Familia O Los Hijos del Sueño Todos continuarán Matándose entre ellos Por la coca Me pregunto Si Dios supiera La destrucción Que provocaría Esa pequeña hoja La habría creado A lo mejor Ese era su objetivo No sé qué pensar Pero ya no depende De mí El hallar la respuesta Así que para acabar Cito las palabras Del moribundo Augusto Primer emperador Del imperio romano ¿He desempeñado Bien mi papel? Pues aplaudid Mientras salgo Cambio y corto Cambio y corto Creo que si Esto es el final del juego Está guapo La verdad Al final Efectivamente O sea Podríamos haber hecho Esta misión Hace Tres episodios Me parece Y me hubiésemos saltado Todo lo otro Tiene mucho sentido ¿No? Me hubiésemos saltado Medio juego Y yo llego hasta Hacer esta misión Esto lo puedo omitir Bueno A ver Si lo avanzo rápido No Pero esto No creo que haya nada Le voy a dar aquí A ver si hay alguna Escena post crédito Nada Que cutre No Ya está Me han dado un arma Enhorabuena El sueño ha caído Pero ha Solo ha desestabilizado Un 97% El cárter Me falta la misión De Sandoval Ha regresado a volidad Con Bowman Y la rebelión Completa el 100% De las misiones Para desbloquear Un final nuevo Y ese final nuevo Lo vamos a dejar Para el siguiente directo Ese final Para ello tenemos que Bueno Por cierto Todo conseguido Nos falta obviamente Para el próximo directo Que ya es lo último Que vamos a hacer Va a ser el último episodio Mañana no Cuando lo haga El directo Y sería hacer La misión de Ricky Que creo que es lo que Nos va a desbloquear El final El final Verdadero Supongo Es esta Que está aquí La confesión Y luego ya Pues nada más Que La operación Que aparece aquí Por la noche Y esta operación Es decir Que nos quedará Una hora y media Dos como mucho Que será El próximo directo Y que será El último Obviamente Y ya pues Empezaremos por Zoristón 4 O sea que Espero que haya gustado El directo de hoy La verdad Al final ha estado bien El juego No ha estado tan bien Pero Pero pasa bien Realmente Aunque haya tenido Momentos de bugs Y de cosillas Pero la verdad Que el juego Es tan entretenido Sinceramente Es repetitivo Bueno Igual al final Un poco repetitivo Si Pero nada La verdad Es que es un juego Un juego más Para llevar A la espalda Eso Espero que te guste El directo de hoy Y que nos vemos En el próximo directo Que no se hiciera Mañana o pasado O en el fin De vale Hasta la próxima gente Chao Tenés un buen Resto de semana Si no Si no nos vemos más O en el próximo directo